Les George Pablo hice un cafecito. Entonces yo les tengo que decir que yo ya sí ya me estoy tomando mi cafecito. Y hagamos show. Muy ok, cambié mis computadoras y ahora donde pongo mi café está ya al otro lado y está muy lejos, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos todes sean ustedes bienvenidos a Roja. El show que se hace es de mi casa, que yo pongo a andar porque puedo y también que funciona gracias a que ustedes se encargan de que eso funcione. Ese show tiene millones de cosas raras en que debería ser un stream. La neta debería ser un stream de influencers, saben de banda, teléfono enfrente. ¿Cómo van? ¿Qué están haciendo? Estoy aquí en la casa triste. Ah, qué cagada. Y le doy solo comentarios y ya, pero no. Yo la verdad es que llevo muchos años de estar haciendo transmisiones en línea y ya se me acabó. Pues quiero hacer shows. Quiero trabajar ese talento de presentar frente a la cámara. Quiero saber transmitir. Quiero hacer millones de cosas que me gustan hacer en Roja y cada vez Roja se vuelve una cosa más única. Entonces aprecio mucho que ustedes estén acá y aprecio mucho que me acompañe en este show de Paso Sucede porque ustedes llegan, porque estamos en vivo en Twitch.tv. Y en mi corazoncito diagonal su arroba este show de Paso existe porque yo tengo además ganas de hablar de unos temas que si no es como ustedes, entonces a veces me un poco de entonces con quién? Nerdeo es con una reunión familiar. Es un momento de los lunes de vernos y decir ay si todo esto funciona, nos queremos, nos damos amor en tantas cosas. Es un show que existe para que podamos por lo menos platicar de temas que nos llaman la atención. Dice el amo a la roja roja. Exacto. Ya no hay que explicar por qué roja se llama roja. Cómo le ven? Pero bueno, hoy en particular deberíamos estar con tantita mejor calidad que lo normal, pero si no avísenme y hoy justo vamos a hacer un show como todos los otros shows. Entiéndase un rato largo de hablar de un tema en particular, que en este caso es el de tener jefes robot. Ya voy con eso. Luego vamos a pasar a una sección de como noticias cosas que pasan en la semana. Tengo unas noticias que presentarles y luego vamos a hacer con preguntas y respuestas. Por supuesto que me voy a tener a leer el chat a lo largo de todo el show, porque ese chat existe gracias a que ustedes se encargan de que de que el entretenimiento esté ahí. Gracias por platicar. De hecho, no sabían que podrían ser ustedes calladas y no pasa nada. Pero como sea, de todos modos, este show vive también de ustedes en otro modo. Y es que requiero de su ayuda. No más si me pueden dar una manita en tuitear que estamos acá. Saben, agradezco mucho si le pueden decir a su compañero, amiga, alguien cercano, alguien lejano, que ya arrancó roja. Y lo digo porque de verdad que la gente no se entera aún años después de seguir transmitiendo esto. No es un poco de hoy. Es que es verdad que pues sí, como que como que no me notifica como es que así funciona. Qué les digo? Es un problema roja por algún motivo, no le notifica a todo el mundo. Entonces en eso, si ustedes tuitean, si usted le gritan la ventana a alguien, si usted le dicen a su amigo, a su amiga, a su cercano, a su lejano, su lejana, que aquí estamos, nos va mejor y lo agradezco mucho. Y yo les estaré dando retuite a las personas que estén tuiteando este tema en paralelo mientras hago el show. Entonces si no les veo, también avísenme si quieren el caso. Arrobenme. Pero bueno, muchas gracias por estar acá y entonces tengo yo además un gran, un tanto inmenso, de inmenso, infinito cariño con la gente que viene a este show desde las suscripciones. Alejandra Valencia y se llega roja muriendo de tos, pero aquí estamos muy bien. Sara de noche dice hola a todos. Diana Salvatierra dice hola. Gracias. Oli y quiénes son las personas que están suscritas a este show? Pues desde el Patreon están nada más y nada menos que Ana Navarro, a Ficta, a Ballena Gordita, Guillermo Lanzar, Alex Sánchez, Franco Choc Cuevas, Francisco Godinez, Ignis 13, Roby y Trini P. Gracias, gente chida y bonita del Patrion por dejar todo su cariño y su amor. Arnulfo, yo creo que hablas siempre que me acuerdo de ti, que es más que estás en un chingo de canales, es bien cool. También dice Gama, pueden dejar su like exacto y justo como estamos en varias plataformas, tenemos este esquema de suscripciones a las otras plataformas. Esas otras plataformas, cada quien se suscribe de sus caminos y yo hago una lista en general. Cada show varía según la semana. Y si ustedes no están acá, avísenme. Pero de la gente que está suscrito, le quiero un abrazo a Sankoku 666 y Landa S21 Wisdom Harris vía Enix. También un abrazo a Valentina, Úrsula Montiel, un polinomio Sergio Quiroz, Santa Avella, Samantha Pérez, Guzmán, Ro, Hernández, Roger Guillermo, Alberto Tegamina, Cata Raúl, Fumperosa, Rafael Villalobos, Priscila, Martínez, Fraire Pollo Rico, Pollo Perrón, Noche, te creamos, también te creamos a ti Perrón o Pelaita Santos, Paulina C, Patricia Rivera Rodríguez, Pamela Gutiérrez, Pablo C, Omar C en 07, Nunes, Néstor, Maldonado, Nath, Rosada, Nath, Routine, Naruto, Yousef, Nadia, Sean Top, Mubasa, Musicarina, Mura, Arts, Most Cristal, Miss Wizz 02, Miss Uva, Misal, Garay, Minerva, López, Mike Lugo, Mejía, Art, Mazatcina, Armenta, Mahite y Turral de Ferías, Mabila Morales, Maricar, Monroy, Mariana, Rom, Galvez, Magdalena, Álvarez, Luz, 07, Lucero, Quilla, Liliana y en bajo ese cero, Lumas, Luz, LD, Motherland, Tutix, Labrabu, Crilliana, Katzaka, 22, 18 R, Julián Galo 6, Josué Cortés, Jorge Díaz, Jessica Díaz, J, Valle Vázquez, Yadeloid, Irene René, Hay Nath, Tony y Juliana González, House of Pancakes, Hígado de Pato, Véctor, Ferro, Gustavo Rocha, Gustavo González, Great G, Iman, Garnachita, Gabriel Mesa, Pablo Madagascir Hernández, Fernández, Fernández, Fabián 23 Ramos. Esa rola un podcast más. Erick Frank y Manuel Marroquín, el famoso Edgar Riego, Edgar Riego, Donovan del Valle de los PP de quien riega y exude amor. También te amamos a ti. Bueno, a ustedes, David Torres, Daniel Vargas, Dale Caro, Dani de César, Imperato, Cat Power, Carlos Crevito, Carlos como Capitán, Garri Grapón, Brenda Pérez Lindo, Black Fly, Bird Fernández, Azona, Báez, Áurea, Castillo, Artis, Rodolfo García, Franco Arnulfo García, Arendelle 93 Hablando vos, Quieres, Atís, El Animar, Andy Mejía, Andrés, Felipe Ortamori, André Conde, André Conde, Ana y Ansi, Coco, Ana Virgen Alpons 84, Alejandro González, Ale Galván, Ando Aguilar. Aquí Amex, 907, Aflita y Ada González. Gracias por ser parte de esto y gracias por ser gente tan bonita que se suscriben mejor. La suscripción no es obligatoria para poder estar en este show, pero si es chido, saben? Ya casi como si mi persona es de Roja Libre, eso es verdad. Lo cual quiere decir que va a tener el famoso botón de plata de YouTube que lo va a poner ahí atrás cuando llegue. Pero sí, eso es verdad. Más gente se está suscribiendo a este canal y eso lo agradezco desde el fondo de mi corazón hacer los videos para este canal. Esto es un tema y de muchas noces a lo que me dedico. Está bien, más me vale. Pero gracias a ustedes por compartir, porque una de las cosas que me dicen, pero es muy, o sea, si cada nada. Por qué estas no tienen más videos y yo no sé, yo tampoco sé, pero no necesito. O sea, es como que yo salgo y voy aquí al súper y me topo con alguien de ustedes. Y es bien cool. Eso a mí me llega muy al corazón. Para mí es muy especial que estemos en general. Dice Yelitsa, siempre veo los shows muy bien. Gracias. Este dice Daniel Rebe, presente. Diana Gam 96 dice. Ay, gracias. De verdad, verdad. Y de paso también sepan que este show funciona en gran parte porque justo tenemos el chat y ese chat no es cualquier chat. Es un chat cuidado, curado. Es un chat que tiene mucho amor y cariño por parte de un equipo de moderación del cual compone Caro Uva Uriel, Fabián Montse, Dudik, el hígado de pato aflicta y gama volante. Es la gente chía que está en ti moderación, de cual ustedes, si quieren ser parte, hablen con Caro. Caro se encarga de organizar todo esto. Carlos Molfino dice saludos desde Argentina, piñas y mariposillas para ustedes. Gracias, de verdad. Dejen sus likes también. El Dimo dice arriba, ti moderación exacto, ti moderación es gente bien cool, bien cool, que de paso hacen muchas cosas solo porque las quieren hacer, la neta. Y entonces yo por consecuencia tengo una promesa con ti moderación de siempre también promocionar un poquito lo que hacen, quiénes son, dónde están estas cosas. Y por supuesto, sepan, por ejemplo, que el hígado de pato tiene un canal en Twitch punto TV diagonal hígado de pato. Y entonces ahí ustedes pueden ver exactamente qué es todo lo que hace de una partida de Fasmo, lo que está jugando Overwatch. Por favor, suscríbanse, conozcan, escríbanle este en Twitter. No sé eso de pata más justo. Cool persona en todas las personas de ti moderación, gente bien cool. Caro está por ahí, pero me dijo todavía no hay nada que anunciar porque estoy dedicado a la música. Qué bueno, Fabián, como toda la semana siempre hay que hablar de su libro. Este conozca que existe raíces sombrías, una historia de fantasía oscura que escribió Fabián durante su salida de closet, que le acompaña bastante mientras iba aprendiendo de la diversidad. Sepan ustedes que en este libro todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se compren lo contrario. Y este está aquí en lecto, aunque lo consigue también varias otras plataformas. Chequen raíces sombrías. También sepan ustedes que gama volantes, nada más y nada menos que nuestra fabricante de peluches a la medida y otras cosas está haciendo estas libretas. Y estas son las libretas bien cool que de paso las está entregando ahorita a calidad de preventa y se está acabando la preventa. Sepan ustedes que esto sucede. Por favor, conozcan a gama. Díganle a gama. Oye, gama me haces un peluche de copida en un peluche que ya hace. O sea, se comprimen. Es que este. Ah, madre mía. Esto no es nuestro login todavía. Ahorita me encargo eso. Pues que justo como eso me pasa por formatear computadoras. Pero como sea, chequen las cosas que no sigamos volantes. Es bien pinche cool. Y entonces justo en la dinámica de la preventa de sus libretas es la siguiente. Sobre todo que sí es verdad que cuando estudias español da ansiedad. Por consecuencia, si debería ser español y entonces sepan, la dinámica es la siguiente y va por mensaje directo a través de Instagram o Facebook. Y a partir de que comenzó la dinámica hasta el primero de septiembre, las libretas tienen un costo de 130 cada una, más 100 pesos de envío hasta 4 por hasta 4 libretas. Si son más, el costo del envío puede aumentar nomás por el peso. O sea, aparte depositando un costo de la libreta. Hablen con gama o la puerta de hoja blanca o bullet journal. El envío lo pueden pagar hasta un día antes de realizarlo. O sea, en fin, y se va a estar haciendo el envío el 5 de septiembre. A partir del 2 de septiembre, las libretas van a subir de costo a 180 pesos o 200. Si las compran en Mercado Libre, porque tienen un mercado libre gama. En fin, sepan que todo esto está sucediendo. Las cosas chicas que hace Tim Moderación y que vale la pena mencionar, porque es gente bien cool. Otra cosa que me pidieron que anunciara o que presentara es que Dumix, que es una comunidad de UX mexicanas, o sea, gente que se dedica a esto de las interfaces del diseño de software y que además tiene una visión muy diversa, van a arrancar cursito el lunes. Entonces, chequenles porque esto, esto está de lo más bonito. Como le retuí de una vez, ya que lo pusieron acá, chequen Dumix en general y sepan, sepan de lo que van a estar haciendo. Vean esto, fecha 5, 6, 7 de septiembre y van a estar haciendo un corcito del mes mexicanísimo que se llama. ¿Cómo carajos? Hago una entrevista. En fin, esas cosas bonitas que hace la gente chica Tim Moderación bien bonita y bien cool. Dicemos serrat morato. Leale, 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 leale. Está bueno el libro. Gamao Latice de Jai Jai. Dice Capitán Carrera llegando y dice Garnolfo. ¿Crees que se puede un dinosaurio unicornio? Miren, Dalí es nadie. Ustedes tienen acá gente que hace cosas y literal. Dalí es nadie, es una inteligencia artificial, pero es otro tema. ¿Te imaginas un T-Rex con su pijama de unicornio? No, si sería muy tierno eso, en fin. Pero bueno, justo entonces, como les decía, este show va a estar acá en vivo un buen tiempo y la idea es reunirnos una vez a la semana. ¿Por qué los lunes? Porque los lunes son un día de choque. Entonces, este pues nada, no llegamos a la casa. Es como todo esto horrible, todo está triste, pero sé que podemos hacer reunirnos. De paso también justo porque estamos aquí. Les invito a que de verdad tuvimos este momentillo de descanso. ¿Qué hacen ustedes para descansar? No les voy a juzgar la neta. ¿Qué hacen para descansar? Consumen algo, vayan por ese algo. Dice Tefía para un piñacornio exacto. Si ustedes de puro chance cenan a estas horas, cenen con roja al lado. Si ustedes ahorita fuman algo, fumen con roja al lado. Si ustedes ahorita juegan algo, jueguen con roja al lado. Y aquí nos acompañamos porque la idea es nomás darnos este como abracito de chat y de cariño. Eso es como si fuera una reunión de familia. Es decir, uff, Astrid Estrada dice hola, Andérica dice nueva necesidad desbloqueada. Necesito ese peluche. Exacto. Y sabe el sobre que dice exacto. Uff, vemos hoy y entonces de qué va a ir roja de hoy. Hoy quiero platicar un poquito de nuevo acerca de la automatización. ¿Por qué? Porque va a publicar un video del tema y llegaron comentarios. Hay una cosa de la cual quiero hablar, que yo pensé que iba a causar mucho shock en ese video y realmente no. Y cuando le digo a la gente es de no mames, tienes toda la razón. Así que decidí hacer un video solo de esto. Y es del tener jefes robot. Y me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes sienten que tienen algún jefe robot. Tefi dice daría un riñón por regresar al 2012 al final del mundo. Daniel Revisa Juego Genshin Impact para descansar. Escucha Roja. Qué chido. Luis Flores dice yo escucho música alegre y positiva. Aarón Mata dice quisiera descansar, pero tengo tarea y se muestra. A veces yo siento que soy el jefe robot. Wow, eso es todo un tema. Pero bueno, entonces esto es lo que es. Y yo creo que con eso bien que podemos darnos un inicio al show. Va a pasar la placa super y mega turbo profesional. Es una placa que yo pongo para recordarme que no soy cualquier creadora de contenido, soy una creadora de contenida con plicas, animaciones que hice yo con tutoriales. Y entonces me siento más pro, pero es la misma que transmites de casa con lo que pueda. Vámonos a hacer rojita. Ay, cuando la banda me dice que qué tan poderosos son los tutoriales del internet, yo de güey, yo he hecho todo, todo con eso. Y la neta, 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 que si hay tanta cosa que, o sea, cuando los youtubers que les pagan por decir contraten no tal plataforma de aprendizaje es en serio, güey, o sea, si es muy poderoso esa bestia. Pero bueno, el caso hablemos de los robots y nomás me tomó dos segundos a ver el chat Álvaro Bruggero y se fue contratado en pandemia y mi jefe vio en otra ciudad. Solo he visto por videollamada. Nada impide que realmente sea un robot. El limo de risilla había retuitear. Muchas gracias. Dice un serrat morato rojita. Complicas es como un mix con marca que empieza con G cortándonos el curso. Este es muy bien. Y te miro feliz. Muchas gracias. De eso se trata un poco también. Por eso todo este cariño. Pero bueno, hablemos un poco acerca de. Bueno, primero que todo, les quiero definir a qué me refiero yo cuando digo robots. Uso la definición más ligera de todas. Yo sé, ya he hablado con mucha gente que trabaja en este rubro misofilia. Por favor, deja de decir que una red neuronal es una inteligencia artificial. Y yo, pero trabajo en comunicación. Me toca mentiras, mentiras. Cuando digo robots, me refiero a algoritmos, me refiero a software. No necesariamente es un robot con brazos mecánicos diciendo que trabaja más, sino simplemente que hay cosas automatizadas y hay millones de procesos para eso. Es más, si lo piensan, poner recordatorios en un calendario es automatizar a tu mamá o a ti mismo. Y no pasa nada. Pero el tema es que bajo esa definición hay que hablar un poquito acerca de cómo ya hoy en día nos dominan los algoritmos. Y de paso hay una definición muy formal de algoritmos. Yo cuando digo algoritmo me refiero a esa software que decide por ti, porque ya se le programó para hacerlo así. ¿Qué puede ser un algoritmo? El software que decide qué tweets vamos a ver. Ustedes puede que no lo recuerden, pero las redes sociales en una época no tenían algoritmo en su feed. Eso quiere decir que si tú te suscribías a X persona, entonces esos eran los tweets que te mostraba. Si tú te suscribas y luego te suscribas a dos personas, te mostraba dos tweets y todo iba en orden cronológico. Me explico como que de repente había una persona, luego la otra, luego la otra. Y ya, entonces en orden que sea público, si tú te conectabas a las 3 de la tarde, leías los tweets de las 3 de la tarde. Si tú te conectabas a las 9 de la noche, leías los tweets de la 9 de la noche. Hoy en día hay una literal plataforma software que decide por ti qué vas a ver. Y eso es el algoritmo al cual me refiero. Lo cual quiere decir entonces que si tanto nos preocupa que los robots se adueñen de nosotros, entonces ahí les dejo que ya los robots deciden que leemos. No solo que leemos, también los robots deciden a quién vemos. Saben como que hay un algo ahí de entender que, por ejemplo, gracias al algoritmo de YouTube. Entonces, si hay quien decide por nosotres, básicamente que hay o que no hay frente a nosotres. Saben ustedes de nuevo, no sé si lo recuerdan o no, pero el feed de suscritos en una época mostraba a la gente en orden. Ya no. O sea, ahora tú llegas y te demuestra quién te quiere mostrar. Y entonces hay un algoritmo de YouTube, lo cual quiere decir que hay un robot que decide a quién vemos. Y si podemos buscar a gente así a mano, pero no hay absolutamente nada que hacer para lo que es como completamente automatizado. No? Y bueno, esto es un otro tema, pero luego está el tema de que este también, por ejemplo, hay un robot que nos dice quién escuchamos. Y esto es todo un tema. La verdad es que es un tema bien complejo. O si lo piensan, porque siempre hay este como tema de pensar del bueno, pues por un lado, esto es un algoritmo que nos ayude, nos recomienda cosas, pero por otro lado es un literal robot que nos dice esto es lo que tú vas a escuchar. Y cómo sabemos que no hay vicio? Y yo creo que en mi ejemplo favorito de este tema deciden hasta con quién nos acostamos. Es decir, pero el punto es que existe un algoritmo de las redes sociales de ligue. Y esto quiere decir que estas redes sociales, pues en esencia son espacios que están aquí literal decididos por un robot. ¿Hace sentido eso? Como que sí, un poco de me estás diciendo en serio, en serio, en serio, en serio, este que esto no es o si es o saben como que hay un algo ahí de el que significa que un software decida por nosotros. No? Y entonces esto, pues para mí, en esencia, lo que quiere decir es que tenemos que enfrentar un poco el que significa que estemos poniendo esto a las manos de un robot, porque no solo significa que un robot decida por nosotros quiénes o cómo somos o que escribimos, no, sino que también cambia el cómo somos y ahí les va. Piensen ustedes que, por ejemplo, debido a que existe Google, existe una cosa que se llama el SEO, que es el SEO, pues literal es un método para tú cambiar el cómo escribes para un robot. Saben? Y entonces, ¿qué es todo lo que tengo yo aquí enredado con este tema? Que gracias a que existen algoritmos que deciden que leemos, entonces hay gente que cambia lo que publica para favorecer el algoritmo. Esto nos hace todo el sentido del mundo. SEO es una técnica donde nosotros en esencia, pues cambiamos el cómo publicamos los textos para que el robot lo entienda. Pero pensemos dos segundos en qué significa esto que literal estamos escribiendo para un robot. Se han dado cuenta de eso? O sea que tenemos enfrente de nosotros el cómo escribir para la gente y no, no, no vamos a escribir para que el robot lo entienda. Ya no estamos escribiendo para seres humanos. Esto no solo aplica con el cómo escribimos, aplica el cómo se compone la música. Gracias a que hay un algoritmo de selección de música, la gente está cambiando el cómo compone sus canciones. Entonces, ¿por qué? Porque si tú haces que tu música le guste al algoritmo, entonces el algoritmo te va a recomendar más. ¿Qué significa eso? Que literal, o sea, hay donde lo ven literal. Hay gente que hace canciones que, por ejemplo, las cosas que me han dicho en el caso de Spotify, que tienen un gancho musical o de plano el coro en los primeros 30 segundos. Una canción como, no sé, en el Bohemian Rhapsody en la vida le hubiera gustado a Spotify y de paso muy famosamente en la película de Queen se dice, pero la diferencia es que ya no, o sea, no hay cómo negociarlo. Es de verdad que algoritmo no te va a recomendar y te va a hundir. Y esto es todo un tema y tanto así que también está cambiando, por ejemplo, el qué películas se hacen o cómo o dónde se han percatado que las películas tienen cosas muy similares. Les voy a decir algo que puede que les arruine todas las películas de Marvel, sobre todo yo ahorita que les estoy maratoneando otra vez, la volví a ver, pero chequen cómo es la fórmula de Marvel. Uno ya están rompiendo con esto, pero muchas veces tenían un tema donde te ponían un personaje con ciertos poderes y otro personaje con los exactos mismos poderes literal exactos mismos poderes, pero malvado saben y muchas veces de hecho no muchas en todas las pelis de Marvel y me di cuenta hace nada que esto no solo lo hacen en las pelis, sino lo hacen en todo el meta arco de Thanos. O sea, no solo lo hacen en por peli, sino lo hacen en todo el arco de historia. Las pelis se tratan acerca de ir adquiriendo conocimiento, el camino del héroe, este aprender de más, subir de más negociar y luego al final en el momento ya más álgido, ya ante citos ante citos de que se vaya a acabar la peli, le quitan todo a los personajes. O sea, como qué tipo de chequen? Como en todas las pelis hay una pelea de si ya no sé qué y por el cuando me dio van a ganar y de repente todos los personajes tienen perdidos. Entonces nos muestran escenas específicas donde cada personaje le fue mal, le fue mal y vuelven de eso con lo que aprendieron durante la peli. Pero es que el tema es que lo han hecho por lo menos en 20 de las 20 y que serán 28 películas de Marvel. Entonces hay que un poco de oye, 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 por qué hacen eso? Porque hay un algoritmo que saben que funciona, porque es una fórmula. Y entonces no solo está pasando eso, sino que con la inteligencia artificial se están tratando de decir qué películas van a funcionar y cuáles no, porque saben que si tienen ciertos personajes, ciertas cosas, ciertas palabras, ciertos temas, esta va a ser taquillera, esta no va a ser taquillera. Y entonces con eso ahora sí se decide que cine se hace igual. No, y si un poco es inteligente. Sí, si vas a invertir 150 millones de dólares, dices, pues no mames, qué bueno. Pero del otro lado también hay un poco de. Y no, o sea, qué raro esto. Así que gracias a que hay algoritmos, no solo un robot está decidiendo que leemos, que consumimos, que vemos con quien nos acostamos, sino que también está cambiando el cómo producimos una serie de robots. Y entonces dice Rafael, esa fórmula existe desde antes. Sí, por supuesto, claro que sí, pero donde voy es a que ya nadie se atreve a hacer pelis que no entren en esta dinámica por millones de motivos. Y justo uno de estos es que hay gente que está aplicando esta como una inteligencia artificial que checa si checa si funciona esa fórmula. No fue eso. Yo creo que el bohemian raso difusa provocar algoritmo. Fabián Ramos dice este. Cuando le calculas que salga un mini para la música, ya ya existe. Desde hace rato hay varios generadores. Dale mini es uno en millones de generadores, pero por ejemplo, en esta inteligencia artificial, sinfonía inconclusa ya se están haciendo hace rato este conciertos donde una inteligencia artificial literal completa sinfonías inconclusas. No, entonces le dice una inteligencia artificial que genere la música que viene. Esto por el 2021 y listo. Y luego Mani lo toca. No y entonces esto viene desde hace rato. De hecho, desde hace varios años, lo que pasa que da limini se volvió muy viral y la gente no como que hay síntesis de medios. Ya ya está vieja de cuatro o cinco años, pero pero es el punto. Ove dice y si son los robosos los que están tirando roja puede ser. Eduardo Picasso dice los robots saben más de los humanos que los humanos. La neta lo dices en broma. Si laboratorio no dice dónde queda el valor del error exacto o no es una locura. Entonces justo el roja de hoy del por qué quiero hacer este rojo es porque ya conocemos esta narrativa. Ya no sabemos cada que alguien dice la palabra automatización. Hablamos de la automatización del trabajo, no me van a automatizar mi trabajo y esto viene desde hace mucho tiempo. Cuando digo hace mucho tiempo es esto viene desde hace 100 años. Desde hace 100 años se viene hablando de cómo todo nos van a automatizar y todo lo van a volver robots en cuanto a la gente que trabaja. De hecho, la palabra robot de muchos modos es un derivado de trabajador o trabajadora y esto pues nada, esto ya lo conocemos y hasta es el clásico miedo, no es como me van a automatizar. Sí, y de muchos modos si sucedió, o sea, estos son cosas de hace 100 años y pues van a ir mirando que por ejemplo, este las fábricas de Tesla son más de 75 por ciento robots. Pues sí, y la verdad es que si lo piensan, hay tantas cosas de nuestra vida diaria que son robots. Me explico cosas que damos por hecho, o sea, voy a decir una bobada, pero las maletas en el aeropuerto están en una pasarela. Saben, eso es un robot de un modo u otro, no dice a dónde? Dónde te trabajares de automatización? Punto para los artesanos. Yo sabío, dice ser que podrían estar en su música con inteligencia artificial, versión beta. Yo creo que ni siquiera versión beta. Esto ya está. Esto ya también es muy viejo. Este arca inteligencia artificial. Muy famosamente arca. Este, por ejemplo, en algún momento esto ya tiene desde el 2020 hizo 100 remixes distintos de Rikiki y todos los hizo inteligencias artificiales. Entonces esto es una realidad. Esto existe y esta es la vida en la que vivimos hoy. No la síntesis de medios es real, no más que hasta ahora ya se está popularizando, pero sepan que esto viene desde hace rato y por eso es que se está popularizando. Pero el punto es que justo nos sentamos a pensar de la automatización y siempre pensamos. Claro, me van a quitar mi chamba. Y lo que no tenemos muy presente y ahí les va. Es que lo que realmente se está automatizando es la administración de la chamba. Y a dónde voy con eso? No puede que no lo tengan muy presente porque es que lo vemos como muy de no es una herramienta que me sirve, pero quien se está automatizando son los y las jefas, porque ahora tenemos software de supervisión y muchas veces estos son inteligencias artificiales en un restaurante. Por ejemplo, bien que hay meseros y meseras andando por ahí, trabajo manual, pero el jefe es una computadora que está prendida todo el tiempo en un hotel. Bien que el hotel lo administran personas, pero quien supervisa ese hotel? Un software para contabilidad también para tantas cosas en este la supervisión. O sea, los jefes y las jefas son robots, son algoritmos porque estos robots literal lo que hacen es que tratan de procesar el cómo manejar los recursos mejor. Tú solo tienes hoy tantos horas de no de saben que piensan en esto Uber. Los Uber siempre se dice no cuando automaticen los Uber y es de Uber funciona porque un jefe robot, el software, la aplicación le dice a la gente a dónde ir con su coche. Y es que en la era del home office, esto super explotó. Hay una cantidad de programas nuevos que existen para supervisar a la gente trabajando en casa. ¿Por qué? Porque desde madre mía, porque desde los procesos de la inteligencia artificial se puede medir si alguien realmente está trabajando más o menos que lo que están en la oficina o podría como que conectar diferente con otras personas con quien trabaja. Dice pelitas en los cajeros automáticos, los cajeros de los bancos ya hacen casi todo lo que hace un empleado del banco en la caja. Te recibe el dinero con una persona. Bueno, eso desde hace muchos años, pero si también es verdad que ahora ya es más popular, pero si tienes toda la razón, Jorge va a decir toda la información que en Facebook y YouTube nomás la usan para vendernos cosas de Amazon. Algema y el humano es de la época greco romana, no tiene siempre con el su miedo. A ver, si es una vez Montreal de un hotel donde no había recepcionista, te mandan la contraseña a la puerta por teléfono. A eso también lo he visto hoy, pero aún así, de todos modos, chequen como exacto las labores que se están automatizando. No son las labores manuales. Y es que a ver en las labores manuales, el contacto con seres humanos todavía no le ha llegado el robot, pero hay cosas donde si ustedes son, por ejemplo, diseñadores o diseñadoras y trabajan en algo, es posible que la chamba la hagan ustedes con su mano, pero vía un software llegó la chamba y capaz y vía un software, porque por ejemplo para edición de video hay software que supervisa si están editando a tiempos o no, que si entregan saben Slack puede. Bueno, no necesariamente Slack, pero hay software que te calendariza las cosas automáticamente, que hacen las cómo se llaman las gráficas de Gantt son las que miden las horas de trabajo de cada cosa y todo eso viene desde el automático. Saben? Adelia dice echarte una decente cinco minutos y menos limpiarte la colina o que yo creo que ya vende mi primer diseño inspirado por Dal y Caro dice Trello si exacto como que tenemos miedo de que se automatice nuestra chamba y el tema aquí es que lo que se está automatizando son nuestros jefes y estamos trabajando para robots y esto ya se coló o sea, ya yo ya lo acepté. Ahorita hablo de la mía y es cosa porque sigo yo la talacha, no que nadie quiere automatizar mi chamba y si se fijan, el tema es que hay una cantidad de lugares y espacios donde la labor humana es, no sé si decir tristemente, porque a lo mejor aquí nos defendemos porque seguimos creando, pero donde la labor humana es más barata que contratar un robot. Esa es una historia real, es una anécdota. Esto no necesariamente tiene que ser su historia, pero es algo que me pasó y entonces no quiere decir que si sean todos los casos, no más que lo he hablado con muchas personas, lo he presentado acá también. Yo trabajé como programadora cuando vivía en Estados Unidos, luego trabajé como programadora cuando llegué a México hace muchos años y me acuerdo que como programadora tuve un momento en Estados Unidos de hacer un software que tenía que salir a producción ya y que no era muy óptimo. O sea, tenía que verificar varias bases de datos, lo que sea. Y mi jefe en Estados Unidos me dice sabes que no te preocupes, tú dejes el software que no es el más óptimo ahí corriendo y más bien duplicamos los servidores o le añadimos más rama a los servidores actuales y se acabó next. Cuando llegué a México más adelante tuvo un tema así muy similar con un software tampoco muy bien hecho. Yo creo que no hay buena programadora y me acuerdo que me dicen güey, ¿por qué no contratas a alguien para optimizar tu software? Y yo de y es que claro, en Estados Unidos es requete y re barato comprar Ram y es caro conseguir gente en programación. Acá es al revés. No tiene que ser el caso global, pero es un poquito del pesar de cómo hay unas chambas donde es más barato contratar a una persona que un robot. Y esto se ve mucho más en estos países donde la mano de obra pues suele no ser la más barata, pero la más cara dice. Y que rota el cómo será cuando llega el cine a la televisión. Ya llegó, ya llegó. O sea, este hay sin fin de o sea, todo ese CGI incluye un chingo de automatización. Angel Michael Beryza, Javier Altozano tiene un video de automatización en la industria de la música, artes gráficas. Alfonso Cernas dice me encantan las nuevas cejas de autocobro en el súper, pero siempre siente culpa que alguien se va a quedar sin trabajo o. Pero también puedes pensar que hay gente en programación y ensamblando esas cajas. Esas cajas. Perdón. Dice yo sabidurgo está súper interesante roja. Como siempre he hecho cosas y llevan mi primer diseño inspira por Dalí Adelía. Está hablando que dice que faltan likes. Gracias, gracias, gracias. Y entonces el tema aquí justo es que me gustaría nomás pensar si es buena idea, no? O sea, también porque vamos a dar un argumento a favor. Qué tal que esto de el roja automatizado, donde la automatización sea el software que supervisa si se hizo roja o no y no roja en sí implica que yo tengo más libertad para hacer cosas a mano. Saben? O sea, si se estaban vía a que existen jefes robots, están contratando más personas para hacer cosas manuales. Podríamos argumentar que eso y lo primero que todo es que hay que tener presente que existe una noción de que los robots son más honestos. Esto a mí me parece falsísimo de millones de modos, pero hay gente que genuinamente lo trae muy, muy puesto así de no es que esto sí es un hecho Ophelia o sea, como por supuesto que los robots son más honestos y no sé bien cómo romper con esto, porque hay gente que no ve precisamente que el hecho de que un robot esté puesto para hacer algo implica que va a ser mejor. Pero pero piensen ustedes como cuando algo pasa con el gobierno hay mucha gente que dice ya que reemplacen a los políticos con robots y ustedes creen que terminator este de presidente va a ser una buena opción. No sé, pero como sea, si confiamos en la tecnología y eso da mucho de qué pensar. Esto es un experimento que me encanta mostrar en roja, que ya tiene unos añitos de paso cada vez más acerca de gente que es como dice acá ECO BORG y que es la gente ECO BORG. Esto es un pequeño experimento de inteligencia artificial, donde pues básicamente un chingo de gente le entregó su cuerpo a robots. Entonces básicamente los robots le dicen a la gente qué decir o qué hacer. Y tú no, no más bien no lo cuestionas a mí. Mientras las fotos están un poco súper extra iluminadas para lo que deberían de crecer. Pero donde voy es a que los ECO BORG son eso, son personas que dicen tú dime qué hace robot y a ver qué pasa. Cómo se siente la gente? En el mercado se acaba de hacer member. Muchas gracias, de verdad. Gracias por tu cariño y tu amor por los millones. Muy bien. Gracias, de verdad. Este también se resuscribió los y gracias por tus cheers. Gracias millones por ser parte de esto, pero bueno. Y entonces el tema es que de este experimento de los ECO BORG y de que la gente se le dé su corazón a los robots o no sé cómo ponerlo. Lo que sale a luz es que en últimas hay gente que comenta cosas como pues es que es cómodo que te digan qué hacer, no? Dice el temil este comentario que es el temil acabaría con la destrucción planetaria, por ello iría contra la humanidad. Ah, no, pero pues eso lo hacemos sin robots. Imagínate, González Moro, una bomba que dice bonita noche, saludos. Gracias por estar acá. No sigas y las dices. Hola, todos acabo de llegar. Interesante tema. Muchas gracias. Mónica dice la vía sería más fácil si un robot nos dijera qué hacer. Pues para algunas personas, al parecer, algo que se dice ganó dinero con GP3 optimiza mi trabajo al parafrasear. No sé si sea legal. Pues es una buena pregunta, pero por ahora justo por eso. Qué bueno que lo digas es que yo le digo a la gente que lo único que puedes hacer en teleautomatización es volvernos a estos robots. Justo, o sea, aprender a usar estas tecnologías para nosotros. El limón dice, pues yo quiero unos para que controlen la limpieza de la casa. También. Pero bueno, el caso es que a ver, piensen. A mí me gusta usar este ejemplo cuando cuando yo le digo a la gente que los robots ya nos controlan y dicen a mí me gusta siempre hacer la mamá. Malo de nada decir. Pues si lo piensan, Tom Nook, este es un robot y es nuestro jefe. Ustedes creen que cuando juegan Animal Crossing están jugando por jugar? No, están jugando por cumplir las reglas que pone Tom Nook acerca de que tenemos que hacer. Y si no, pues el juego en esencia no funciona tan chido. Y entonces, primero que todo, les invito a que vuelvan a Animal Crossing en caso de que sus animalitos estén olvidados. Y segundo que todo, no más piensen que esto es un jefe robot. Literal es un jefe diciéndonos qué hacer. Pero el punto es que ahí donde lo ven, los algoritmos en esencia son este. Básicamente, quien nos controla, que leemos, que decimos, que hacemos. Y si vivimos bajo este como yugo digital. Gris Polilla dice una pregunta. Me llegó así de repente un porcentaje. Cuánta fuerza podemos perder las mujeres trans por la terapia hormonal? Si este no, no sé cuál es, pero si hay varios estudios de eso, lo que pierdes es masa muscular más bien. Entonces eso depende. No sé si ahorita hablamos con eso. Andy dice hace cuando me gustaría ser transroboto diseño de Peque. Si te pones lentes, ya vas en buen camino. Pero como sea el motivo por el cual quería hablar de ese tema es porque me tope que mucha gente que está ocupando estas cosas de la inteligencia artificial para fines de lo laboral. Y entonces uno de los casos que es un gran caso de terror, esto es muy viejo, bueno, muy viejo es un decir, pero eso es una cosa muy conocida que ya he visto en una cantidad de lugares. Es la famosa inteligencia artificial de Amazon. Qué fue lo que pasó? Que Amazon hizo y desarrolló una herramienta secreta de reclutamiento ocupando una inteligencia artificial que en esencia prefiltraba Curris para saber a quién se le da una entrevista y a quién no. Mejor dicho, llegan 100 mil Curris y esta inteligencia artificial dice esta persona si esta no esta persona, pero el filtra. Ahora el problema es que para decidir qué Curris iba a mostrar, decidí aprender de las contrataciones que ya tenía antes, porque la idea era pues de una vez este Curri llega y yo puedo observar si se relaciona con la gente que ya se está contratando. No es inteligente eso. Sí, hasta que se te olvida que las contrataciones tienen discriminación sistémica. Entonces la inteligencia artificial aprendió, o sea, se dio cuenta que normalmente a las mujeres no se nos contrata tanto y decidió de ahí en adelante no ofrecerle ninguna chamba a ninguna mujer. Y se acabó. Entonces, pues en esencia se hizo una inteligencia artificial misógina y demuestra lo complejo que es lidiar justo con ese tipo de problemas, porque da un poco del cómo es posible que la inteligencia artificial no tenga como criterio. Por eso es que vas y mira si resulta que esto sucedió en otro caso que sucedió mucho tiempo después. Esto es de hecho es medianamente reciente meta o sea Facebook hace nada. Salió a luz que por fines algorítmicos despidió a 60 personas que trabajaban en Facebook al azar. Cómo que con fines algorítmicos? Pues resulta que tiene una inteligencia artificial que observa más o menos de que habla la bandita que trabaja en Facebook y dónde están y cómo están encajando y con quién hablan y con quién millones de cosas así. Y en esas decidió sabes que estas personas como que no encajaron. Despídeles 60 personas despedidas al azar por algoritmo. Y entonces aquí es donde entra en juego un poco de él. Qué hacemos con estas empresas que usan software para el bien de la empresa, para por ejemplo chatear ahí donde lo ven? Y esto es real. Yo he escuchado a empresas sobre tecnología que tienen software de chat interno, pero que también levantan información acerca de de qué está chateando la gente. Por qué? Porque esto aplicado para el bien al parecer es bueno cosas como si hay gente que está en contabilidad, pero que todo el día habla de programación. Entonces una persona inteligente en recursos humanos puede tomar esta información y decir sabes que no te gustaría saltar a sistemas en vez de contabilidad. Wow. Y cómo te enteraste? Pues porque veo que estás hablando mucho del tema, pero como no hay cómo supervisar todas las pláticas, una inteligencia artificial lo hace por ti. Y por consecuencia también hay quien trata de predecir si la gente va a encajar o no en la empresa, según las palabras que usa literal hasta en su curry. Y el problema aquí es que cuando un algoritmo decide si puedes trabajar o no, pues tenemos que tener una plática de sí, sí. O sea, esto es sano o no saben? Esto es bien complejo. Dice Gamao. Entonces me suena por una cámara en el baño. Claro, tienes toda la razón. Grey Dragon dice el Amazon también podría hacer que los empleados fueran más homogéneos, pero impactar la creatividad. Totalmente de acuerdo a la chica dice. Oh, sí, se monitorea Skype Teams, todo eso dice María Mariscal. Te quiero fele, yo a ti Nancy Garcilaso y mi gato le saluda. Besitos. MJ dice Winner Winner. No, no, chiquen. Dice no olviden dar la excesiva banda. Sí, sobre todo porque se cambió la URL, porque tuve que detener el stream, volverlo a poner a andar por esto del hipo que espero solucionar. En Vortex de Google Digital mola a Tomás BM 001 y celos. Me recuerda seguir puntos mil 77 que hay personas que prestan su cuerpo para albergar la mente a otra persona. Exacto. Y dice Metzli hoy construye un aire acondicionado casero. Un robot no haría eso, no los robots en aires acondicionados industriales. Ah, dice el cocinio. Pero aparte de qué rayos es encajar, no tienes toda la razón. Ando Barragán de inteligencia artificial, creyó los jefes hacer su trabajo. Pues es que en este caso están reemplazando jefes con inteligencia artificiales. No dice Sebastián Arisa puedo admitir que Tom Nook es mi crush en Animal Crossing. Puedes David R7 13 y los que echamos chismes en teams. Pues eso se está observando, no? Entonces es raro, es raro, porque la verdad, verdad es que si sentamos cabeza, sí, si estamos trabajando para robots en millones de esquinas. Si ustedes tienen que documentar su trabajo ante un software. Y se genera un reporte. Entonces de millones de modos le estamos diciendo un robot que estamos haciendo, pero entonces que acaso no documentamos? Bueno, no, pero quiero que dejemos eso visto como un es mi jefe robot, porque eventualmente ese software reemplaza a lo que antes era una persona que administra. Saben como que la idea es que quien trabaja haciendo ahí se quede, porque eso es más barato que un software o un robot que cree. Pero a nivel digamos que administración media, todo eso están sacando gente a la loco y se les está reemplazando con robots. Y entonces dice Ikerro te programadores y chefs los trabajos del futuro. Si lo piensas, por ejemplo, en un restaurante hay un sinfín de software acerca de cuando se ponen pedidos, no todo eso. Dices, choco es mi jefe robot, suena así como 90. Lo exacto es mi jefe, jefe robot. Y esto lo digo porque les voy a contar mi historia como generadora de contenido. Qué es el generador de contenido? YouTube es trabajar para esta plataforma y esta plataforma, ahí donde lo ven, tiene un problema como todas. Necesita interacción constante. Entonces hacer contenido chidísimo ayuda, pero como bien lo he dicho en millones de conferencias y pláticas, da la misma hacer un millón de videos de un video que un video de un millón de Dios. Y entonces la plataforma le favorece que tú hagas muchas publicaciones desde la pandemia en particular. Esto se explotó, pero, pero recuerdan ustedes a ver esto a lo mejor les pasó que Instagram de repente los videos se fueron a piso en la pandemia o a casi cantecitos de por si no lo vivieron. Les cuento la historia. Muchas personas en la creación de contenidos estamos acostumbrados, acostumbrados a tener ciertos números que la pandemia y todo eso se fue al carajo por pues porque más gente comenzó a publicar o porque entraron en crisis financiera. Algunas de esas empresas entonces comenzaron a subir lo que serían los límites recomendados de publicación. Estos límites de publicación no son una regla de oro. Simplemente es que cuando tú trabajas con estas empresas, a veces te hacen capacitaciones o te invitan a ver de productos y se les sale como tipo de si tú publicas tantos tweets, entonces el algoritmo decir a esta es una persona activa y entonces el algoritmo te va a promocionar. Por qué importa? Porque en YouTube cualquier canal sano tiene la mayoría de sus vistas por recomendación, o sea, porque las búsquedas sale la recomendación un video mío. Así que por consecuencia tú quieres hacer SEO o tú quieres caerle bien a la plataforma. Mucha gente, por ejemplo, se dio cuenta en Instagram que sus poses fueron a piso a menos que publicaran un chingo. Les voy a leer los mínimos recomendados. Esto no son cifras oficiales. No me tienen que creer. Esto ya cambió. De hecho, pero esto es lo que me dijeron varias personas que tratan de descifrar tras bambalinas. Es el algoritmo de qué están pidiendo las plataformas para que el algoritmo te recomiende y te impulse tu cuenta desde las búsquedas. Todo en todas las búsquedas aparece nomás que te recomienda más. Si haces estas cosas en Instagram, por ejemplo, te pide que hagas tres posts semanales, 10 stories semanales, 7 reels semanales y 3 Instagram TV o 3 lives semanales. Luego, por ejemplo, en Tik Tok, Tik Tok te favorece. Si tú haces tres Tik Toks el día y un live la semana, YouTube te favorece si haces un video la semana y tres shorts por semana. Twitch te favorece si haces un stream por semana y Twitter si haces 10 tuits semanales. Entonces, si sumamos todo eso, te das cuenta que como dice Daniel Rebe, que esclavitud, que la gente que generamos contenidos estamos todo el día haciendo contenidos, porque ojo que la otra cosa que no puede pasar y esto sí se lo recomiendo de cajón. Sea el año que año, sea el día que sea, sea cuando sea que sea. Nunca crucen así como Ghostbusters, no crucen los rayos, nunca crucen los cables. Si ustedes van a Facebook y ponen un post diciendo vean mi canal de YouTube, saben que va a ser Facebook? Ah, qué chido tu post y lo pone y luego lo guarda por ahí atrás. Así. Pero si ustedes en vez de decir vayan a mi canal de YouTube sacan el video de YouTube y lo suben a Facebook de modo nativo, ese sí lo va a promocionar por todos lados. Por qué? Porque el video está en la plataforma, saben como que hay un algo ahí de el, como las plataformas genuinamente quieren que uses la plataforma y por qué? Como no? Por supuesto que así es, no o sea si ustedes suben un tick tock y lo bajan y lo suben a Instagram, Instagram va a decir oye. Acá tienes reels, güey, entonces traten de no hacer esas cosas, pero a donde voy con eso es que entonces si tú tienes que hacer tres tick tocks, un video, un stream, miren yo aquí a lo mejor no funciona todo chido porque transmiten otras plataformas al tiempo. Esto es una gran mala contra recomendación. Si ustedes hacen contenido específico para cada plataforma, les va a favorecer lo cual quiere decir que entonces todo el día estás haciendo contenido para cumplir con esos números y esos números los decide el robot. Entonces yo por ejemplo a veces hago literal posts que digo pues para que el robot le para que el robot piense bien de mí saber como que a veces me da un poco de chale y eso es un o sea si puedo hacer un real chido ahorita, pero en últimas. Híjole, esto es todo un tema y decimos cristal. Y es increíble la cantidad de familias que hacemos en Veritasium. Eso sí, total. De hecho, ahorita hablo de Veritasium en particular. Quién es quien? Bueno, de muchas personas, pero quien levantó así la tapa y dijo miren, esto está pasando. Ya voy con eso. Es arrola un podcast más. Dices es muy difícil entender todo lo todo eso. Yo tengo un podcast y no me sigue nadie, pero en hacer contenido se me va a la vida. Sí. Y miren, pensemos en esto. Las plataformas a veces lo que quieren es que tú estés en una plataforma y no te dé la vida para estar en dos. Por qué? Porque es una competencia. Entonces no solo le subieron a la cantidad de posts que tienes que tener, sino que le subieron a nivel para que no te dé la vida y para que estés solamente aquí. Dice Iker, el efecto Guadaboom video se ha destajo. Exacto. Pero del otro lado, Guadaboom es de los productores de contenido más grandes de Latinoamérica, un español. Entonces te dices un poco de no, pues sí. Alejandro Hans dice entonces deberíamos crear forma de sacarles en teyora en TAS en Community Management. No necesariamente este Nancy García, la dice con razón, dice que ser influencer parece fácil, pero no lo eres. Sí, exacto, porque es que la última vez que yo hablé de esto yo dije no, pues 10 stories y si hubo banda que me dijo no, pues pobrecitos influencers que tienen que hacer 10 stories y es de intenten hacer 10 stories originales la semana que además no la pueden publicar en otros lugares. No saben cómo que eso es todo un tema. Dice en el chat este Mario Alberto Morales mató de Game Theory de consultoría a otros youtubers o el algoritmo y cómo aprovecharlo exacto. Y también de paso publica cosas en YouTube acerca de ese tema. Ese dice para que mi jefe robot me dé un aumento. Vos cristal dice increíble la cantidad de tomales en Veritasium. Sí, y dice también Isabel Sore que hay no que flojera y Gado de Pato dice 10 horas de grabación a la semana. Nando Barragán dice con sacar a YouTube su canal autogenerado. Eso es. Yo quiero hacer eso. Daniel Revisa 10 cosas las a la semana. Sí, total. Pero entonces así es como se mantienen las cosas andando. Y entonces justo es importante. Claro que es importante porque solo así logras que el algoritmo te recomiende. Y justo hablando de Veritasium, hay un gran análisis que hacen en este acerca de por qué funciona el clickbait. Es un video que le recomiendo en general, pero es que estos estos análisis de de qué videos mueve el algoritmo y cuáles no son muy inteligentes en que se dan cuenta que justo porque la gran mayoría del tráfico de los videos viene de las búsquedas. Hay que hacerse o de hecho por esto es que hay que hacer clickbait, porque solo así logras que el algoritmo diga. Hoy esto sí es importante como que el problema es que cuando tú generas contenido, pues todo el día tienes que estarle hablando al robot de la recomendación y por consecuencia le estás hablando a un jefe digital, al yugo de la programación. Maldon dice aprovechando GPT-3 para crear contenidos y claro. Y de paso, Margon, lo que va a pasar con GPT-3 es que va a haber un colapso por sobrecreación de contenidos, porque llegará un momento que ningún ser humano va a poder crear cosas tan rápido como un robot. Ahorita Dal y Mini tú tienes que escribir, pero estamos totalmente de acuerdo. A ver, pensemos en la situación. Chequen esto. Unes Dal y Mini con GPT-3. GPT-3 genera textos que le dice a Dal, y miren que los dibuje y luego entonces Dal y Mini los publica en Twitter automáticamente en una cuenta literal llevada por bots y el algoritmo de Twitter decide cuáles son buenos y cuáles son malos. Y esa cuenta crece sola por su propia cuenta. Y ya así está. Y se siempre me llama la atención de hacer contenido, pero me da miedo no darme abasto. Elisa Luna dice que difícil hacer contenido de ilustración, pero algoritmo me da pánico de Simodan dice se nos viene un futuro donde existirán los expertos en realidad. Qué chido que lo pongas así. Claro, no tienes toda la razón. Arco FPS explica el título este rojo. Un robot me despidió y yo tengo que verlo. Gracias. Entonces el punto aquí es que, o sea, esto de nuevo, como ya se ha dicho en otras esquinas aquí del show, no es nuevo. De hecho, el cuento, por ejemplo, es que donde tú pones el incentivo y ahorita hablamos un poquito más de los incentivos, es de lo que se va a hacer. Si tú diseñas un sistema, o sea los algoritmos se tienen que programar de un modo u otro, pero si tú dices es un sistema de tal modo que fomenta que la gente haga una cosa, entonces lo que está haciendo son cuotas y las cuotas existen desde hace muchos ayeres y hacen cosas súper tóxicas, por ejemplo, de modos muy famosos depende de la ciudad en la que vivan. Hay cuotas de multas en los departamentos de policía, a veces ponen supuestos objetivos de productividad, lo cual quiere decir que son los policías a buscar multas en donde de lugar. Y esto es súper, súper controversial. La idea es quitarlas. Hay lugares donde todavía existen, se han peleado, pero lo que voy es a que si tú creas un sistema de cuotas donde para publicar, pues te dicen güey es que de verdad mira el algoritmo puede promocionar a todo el mundo, pero es que si tú estás haciendo mucho contenido, te va a promocionar más. Entonces has mucho contenido y eso justo es una cuota. Dice David de lo que es decir es que Twitter ve mal esas cuentas que si son bots automatizados para dar info. No siempre dice Andy M los botas en trampa. Alejandro tenemos videos virtuales desde hace años. Javier Hernández, yo creo que el trabajo no va a ser reemplazado por robots. El ser cocinero chef es trabajo requiere la mano humana. Exacto. Sí, justo. Pero lo que voy es a que vas a seguir siendo chef. Sí, pero tu jefe va a ser un robot, un robot te va a dar el que tienes que hacer. O sea, de lo que voy con este live de hoy es con que sentemos cabeza que nuestro trabajo no va a ser automatizado, pero vamos a trabajar para robots. Y quiero entonces hablar un poquito de qué significa eso. Qué quieres? O sea, qué significa trabajar para un robot, para un robot? Pues que por ejemplo capaz y lo que tú haces, digamos que trabajas como chef y entonces llegan órdenes, llegan pedidos a tu restaurante, esos pedidos llegan vía Uber Eats y Uber Eats lo opera un robot. Dice Jairo, los managers sean robots, ya son robots, ya hay inteligencia artificiales que deciden a qué horas se le dan tiempos de trabajo a la gente. Ya hay robots que deciden quién se iba a trabajar acá y quién no. Ya hay robots que deciden tanto acerca de nuestro trabajo, qué recursos se nos otorgan, cuáles no saben ese tipo de cosas. Y como dice Alejandro Hans, claro, una recomendación en carrera de administración es automatizar procesos. Y entonces el tema es que lo difícil de los procesos de los robots y de los algoritmos, por un lado tú dirías, pues bueno, yo sigo en mi chamba, pero es que tener un jefe robot es complejo porque cuando negociamos nuestras situaciones con robots, los robots son límites sólidos. Me explico esto, es lo que realmente me molesta todo el cuento. Hablemos dos segundos acerca de los incentivos. Entonces en economía se habla cada rato de esta palabra incentivos. Un impuesto, por ejemplo, es un incentivo. La idea no es ilegalizar por el tabaco. La idea es que al ponerle un impuesto al tabaco, la gente se desincentiva. Y si esto es un baile muy loquito, este tipo de cosas suceden a veces nomás en que si tú pones un incentivo aquí para una cosa y pones un desincentivo para otra cosa, capaz si creas un tercer incentivo virtual que no es chido. Me explico. Por eso a veces hay gente que abusa del sistema, saben ese tipo de cosas. Cuando originalmente se hizo para apoyar, pero no resulta que. Y entonces creo que a ver si me acuerdo de un caso en particular, porque fue en la India hace muchos ayeres, que porque cuando en la India colonial, o sea, el Reino Unido, cuando está colonizando la India, tiene un tema con que creo que es que hay demasiadas serpientes. Alguien corríjame si sabe más de esta historia. Pero entonces para tratar de eliminar esas serpientes deciden dar un pago por quien las mate. O sea, si tú matas una y llevas una serpiente así muerta, no te dan dinero. Pues qué acabó pasando? Que comenzaron criando más para matarlas y llevárselas al gobierno y que les den dinero. Y entonces ahí es cuando un incentivo no funciona como debería. Pero el punto es que justo los algoritmos no funcionan sobre incentivos, sino sobre reglas. O sea, el problema es que si tú te enteras cómo funciona un algoritmo, le vas a querer hacer la trampa. Por eso nunca nos dicen cómo funcionan. Pero también del otro lado, eso sirve para esconder todo lo que quieran en procesos de corrupción. Entonces imagínense, si yo les digo a ustedes que YouTube va a promocionar más los videos que dicen la palabra Star, no? Entonces, pues qué va a hacer? Todo el mundo va a subir videos y le pone Star a todos sus videos y entonces de no, pues ya no sirve. Saben como que si un poco y un momento ahora están haciendo trampa, entonces es mejor que la gente no se entere cuáles son las cosas. Lo de Star me lo inventé de paso. Pero lo importante es que lo mejor que se puede hacer es que la gente no se entere qué es lo que mueve un algoritmo y que no saben. Dice Pilar Alejandra, así pasó con las ardillas en Estados Unidos. Este según yo no las criaron demasiadas como para conectar, criarlas. Estigo tú lo hice, trabajo haciéndose una genesis de marketing justo diario, uso Jasper y que agregó una nueva herramienta que son en la descripción de video para YouTube y ahora es regular. Sí, si les dice como Waze, Waze manda, yo vedezco. Chocos dice si los algoritmos fueran más justos, no habría por qué buscarle la trampa. Qué buen punto que tienes total. Yo lobo dice la operación Cobra. Ándale total. Jairo Hernández y la física Ophelia Chongo es alguna vez. Claro que sí, por su pollo. Esa rola dice nos despidimos todos los oficinas diciendo I'll be back. Capitán Garra y rey salen te conferíamos en un jefe robot. Ahorita voy con eso. algo dice los bots inteligentes van a crear sus propias redes sociales. Si es que no ya o sea, las redes sociales administran el que le es una red social administra un robot y cuando tú publicas cosas, la red social verifica vía un robot que si lo que subiste sirve para la red social. Grita bendice hacemos algoritmos para saber estadísticamente lo que le gusta al algoritmo. Guau, ya no hablas tan rápido como antes. A veces sí, depende cuánto café tomo. Ángel Borea y se pasa lo mismo en China con los sentidos preliminar gorriones. Luego vino la hambruna porque se comen los gorriones que se comen las plagas. Ándale total y dice Max Oshemin Star, una empresa de hombre la corpo total. Entonces justo esto, esto es todo un tema y hay que pensar el qué significa tener jefes en algoritmos. Pues es que eso es lo que me molesta, que los algoritmos se basan en reglas y las reglas son inamovibles. Y por eso hay tantos problemas. O sea, chequen esto. Esto fue algo que se ahorita en la pandemia, donde un algoritmo provoca una crisis de calificaciones en las escuelas británicas. ¿Qué sucedió? Resulta que debido a la pandemia hubo una cantidad de estudiantes que no pueden tomar sus exámenes estandarizados, no? Entonces decidieron apoyar diciendo saben que vamos a ver más o menos qué hacían los y las estudiantes antes del examen. Y según eso les vamos a otorgar una nota para que eso lo puedan ocupar para entrar a la universidad. Y entonces ocuparon una inteligencia artificial que como que sopesaba el rendimiento académico de estudiantes y básicamente le fue requeterre mal a una serie de estudiantes que eran muy buenos y le fue requeterre bien una serie de estudiantes que eran no tan buenos, pero que estaban en escuelas privadas, lo cual quiere decir que tuvieron más atención de profes y midieron más su rendimiento. O sea, fue hasta clasista la inteligencia artificial y lo tuvieron que deshacer. Y entonces el tema es que esto cuando ya lo deshicieron, ya pasó el año escolar y entonces hubo estudiantes que no pudieron entrar a la universidad por un literal error de decisión de algoritmo. Observar esto es complejo y decidir que funciona y que no funciona. También es bien complejo. Sebastián Ariza y se ponen rota alimentar algoritmo para saber que espera que rompa algoritmo. Seguramente alguien lo ha hecho. Han captizando secretarios de contenido tratando de ser ingeniería inversa, algoritmo todo el día, todo el día. Hay gente que todo el día reporta en cómo funciona algoritmo para hacerle trampa. Así es, esto está muy interesante. Tomás me dice justo establecer un libro sobre inteligencia artificial, la singularidad y el último para reforcer y el autor menciona que tener como jefe de inteligencia artificial sería potencialmente espantoso por lado empático. Gracias. Exacto. Eso es lo que más me choca de los jefes robot, porque de nuevo con una mente abierta pensemos esto ayuda o no ayuda. Esto es para bien, esto es para mal tantas cosas, pero si sentamos cabeza, el problema del jefe robot, el problema del algoritmo es que se fija en reglas y justo no toma por cuenta en ningún momento que este gente que no podría cumplir con esas reglas. O sea, como que sí, claro es de ah, claro es que la gente que ha sido marginada, no sé qué, entonces hoy toca cambiar eso en algoritmo y lentamente algoritmo va mejorando. Sí, pero eso no reemplaza pues el tema de lo que sucede con cómo una persona sí puede tener esos pequeños y finos criterios. Dice Metzli Gallardo. Mi papá es este artista plástico. Algoritmo lo bloquea porque algunas de sus pinturas tienen desnudos y algoritmo no le considera arte. Ándale, qué locura. YouTube, por ejemplo, saca a luz otro problema tóxico de los algoritmos y es que generan una tercera persona artificial a quien se le puede culpar. Ese es un tema bien complejo, porque entonces a veces vamos a un ejemplo muy casual a cada rato. Yo escuchaba a muchas personas en creación de contenido que dicen el algoritmo. O sea, de repente YouTube dejó de promocionar mi canal y le preguntan a YouTube. YouTube dice pues no somos nosotros. Es el algoritmo. Hace unos años, en el 2018 cacharon a YouTube haciendo pruebas de algoritmos. O sea, como que decidió hacer pruebas con vamos a ver si cambiamos una palabra aquí, otra palabra y ahí. Por consecuencia, algunos youtubers que tenían muchos views dejaron de tener views, otros que tenían pocos views tuvieron muchas views. Hicieron millones de cambios. Se acuerdan con el cuento de se acaba YouTube. Esa época tiene que ver justo con esto y entonces manipulan el feed de suscripción. Pero al preguntarle a YouTube, oye, qué onda? No básicamente se voltearon y dijeron no, no fue con nosotros, no fue el algoritmo, no? Y eso es el otro problema con la automatización capaz. Y si tú tienes un tema que estás trabajando con una persona de modos empáticos, entonces se negocia, pero lo cual también se lleva a que exista favoritismo o si cosas complejas o que le caigas mal a alguien o todo eso, no es que no siempre se esté globalmente mejor una que la otra. Pero si el algoritmo dice guau, lo difícil que es convencer a alguien, saben? Christopher Rivas dice serán jefes robots, estaremos prestando servicios con Uber o Rappi. Pues si lo piensas, Rappi es un robot que le dice a la gente. Tú vas a esta tienda, agarras esto y luego vas a esta dirección y la entregas. Un robot es un software, no es un ser humano que te dijo qué hacer. No. Cuántos programas existen que son softwares y algoritmos y que toman decisiones por nosotros y nos dicen qué hacer? O sea, como que a eso voy que hay algo que no estamos observando mucho. Cuando se habla de automatizar a la gente, se le olvida que cuando un software nos dice qué hacer. Pues quien se automatiza fue nuestro jefe y posible nuestro jefe todavía cobra chido. O sea, en fin, ni se romero y se ha hecho cuando la humanidad se aparezca, que eso la tecnología está ser autosuficiente para seguir operando. Es una buena pregunta. Es capaz y depende de cuándo desaparezca la humanidad o si la humanidad se acaba transcribiendo dentro de los robots. No, eso es que eso es otra. Si eres fan de Battlestar Galactica, de eso va la serie. Battlestar Galactica es una serie que trata acerca de robots que son tan humanos que no se pueden distinguir y entonces entre ellos y ellas se confunden. Y esos son los. Eso es otro tema, pero bueno, Alejandro antes dice mi trabajo de programa. Ahora acaban de comprar un programa que programa programas, usa plantillas, tiene sus límites, pero si ahorra tiempo. Ándale. Eduardo Castro dice y también los algoritmos en algún tipo de sesgo, ya que en cierto punto fueron programados por humanos o aprendieron de humanos. Caro dice súper. Sí, el algoritmo tiene la culpa, no? Entonces nadie de nosotros tiene la culpa. Es un zafo para no responsabilizar humanos. Exacto. Eso es todo un tema. Y Arnulfo dice de trabajo al ritmo de los sesgos. Aquí le programo el algoritmo. Montserrat Morato dice real. Claro que es que ni porque los robots así son, no son como crías mal criadas total. Entonces por eso quería hablar de este tema. Creo que vamos bien con este stream. Creo que todo está funcionando, pero si me saltó ahí un poquito el qué raro, qué raro que es este raro mundo donde los robots deciden qué hacemos y donde no nos dimos cuenta, pero eso sí se automatizó, donde lo que nos daba miedo era que nos reemplazaran y en un día potencialmente sí. O sea, hace nada estaba hablando con alguien Twitter de cómo en la industria del cine y esto lo he presentado millones de veces en roja. Pero piensen en esto. Una inteligencia artificial puede escribir guiones GPT-3. Esos guiones luego los podría dibujar o renderizar otra inteligencia artificial, Dali, Mini, lo que sea. Ya existen inteligencias artificiales que animan, no? Y entonces ahora, luego de eso o que hacen deepfakes, por ejemplo podría medianamente escribirse la gran parte de una película. Algún día toda la película. Imagínense toda una película en deepfake. Nadie la actuó de paso, pero tiene actores famosos y esa película. Luego entonces qué hacemos? Pues se publica. No sé si saben que hay cines automáticos, o sea que literal se abre la puerta sola, se proyecta la película sola. La peli llega vía satelital y tiene sus horarios y listo. Y así funcionan muchos. Si no sé si es en Népolis, tiene cosas así, pero que son altamente automatizados. O sea, nadie tiene que ir y ponerle al EP. No, todo eso funciona por su propia cuenta. Y entonces luego que se hace, pues se pueden usar bots en redes sociales para comunicar que esa película se está proyectando. Entonces una inteligencia artificial escribió, una inteligencia artificial la dirigió, una inteligencia artificial la renderizó, una inteligencia artificial la distribuyó, otra inteligencia artificial la presentó en cines y para rematar una otra nueva inteligencia artificial, la viralizó en redes y comunicó y la gente fue allá. ¿Qué le queda al ser humano llevar comida? Saben, porque los robots no son lo suficientemente chidos como para subir el cine y demás. Cuando le comenté, está hablando en Twitter y me dicen bueno, pues poner una inteligencia artificial a ver la peli, no? Y es de pues si eso hacen también. Cuando subimos videos a YouTube, una inteligencia artificial de nuestros videos. Es impresionante pensar que esto viene con la síntesis de medios, pero mientras llega la verdad, verdad es que hay muchas cosas que ya vienen por sistema y que no nos hemos dado cuenta. Cuando ponemos pedidos en redes sociales, eso es una inteligencia artificial decidiendo si lo pone o no, a qué restaurante va. Hay software que decide quién está trabajando chido y quién no hay software, quien decide a quién contratar y a quién no. Y eso es un rubro de la automatización que no nos dimos cuenta. Dice Jairo Hernández Dragas, robot y dice Ale Carré. Ahora sí podemos llevar las tortas al cine. Mateo Galarza dice justo en la licenciatura en cine. Sebastián Arisa dice falta la inteligencia artificial que vaya al cine a verla. Es decir, ese cerdito compró un huevito, como la ticero jugó al juego el gatito, pero eso trata como serás morata. Dice años que todas las cosas no llevan aquí a económica por simple excedente democratización, pero creo que aún estamos lejos. Capitán Garraín Reyes hablando de YouTube y me enteré que por medio de gameplays de Murchery Assistant se han descubierto que el algoritmo censura contenido violento creado por creadores negros. Ah, sí, claro, si eso sucedió, me acuerdo de ese caso. Eduardo Vivian dice en mi que hacer y también creadores LGBT. Hay dos sesgos con este canal, por ejemplo, ya los tengo muy, muy identificados. Uno, el algoritmo no recomienda cosas de mi canal tanto dos. Yo hago contenido que no es tu contenido clásico de YouTube. Mis vídeos son muy largos, por ejemplo, ni hablar de mis streams, pero tres. Si es un hecho que no figuro tanto en búsquedas y mucha gente me lo ha hecho saber como tipo de hizo unas búsquedas de temas similares y aparecen tales otros vídeos. Los tuyos no es raro eso, no? Y la pregunta es si es por mi calidad de contenido o si es porque el algoritmo no me favorece. De otro lado también yo como generador de contenido también me he topado con mucha gente que me dice es que si me suscribo a ti, mis amigos van a saber. Entonces me dicen yo por eso no les no te doy follow. Me lo han dicho. Si les dijera cuántas personas me han dicho eso es que no, pues es que no puedo decirle no puedo que mi familia se entere que yo le doy follow a una persona como tú. Entonces la gente la diversidad. La verdad es que no nos vemos bien ante el algoritmo. Es impresionante. Dice Albonzo, el robot no cocina tan chido todavía, pero el robot que nos da las órdenes de que cocinar ese ya existe. Hace muchos ayeres dice Chocos. A mí siempre me parece primera canción de The Lumineers. Así la de Ofelia. Sí, total para mí. Ahora dice el algoritmo religioso, no religioso, no más que la sociedad es mayoritariamente moral. Lina Manuel dice cuando el crossover con proyecto migala cuando inviten a un robot decidió que un papá había mandado fotos de su hijo pequeño al doctor. Era poseedor de no por infartil. Ándale, pero si me necesito recomiendo con todos. Gracias. Daniela dice el algoritmo, la tierra religiosa, la sociedad es la tierra religiosa, pero sí. Entonces cierro todo este tema no más con este pensar. Qué hacemos? Qué hacemos con esto? De dónde entendemos estos pensares de que nuestros jefes son robots? Saben? Porque no quiero decir de cajones malo. La verdad es que sí es verdad y lo tengo aquí. Justo lo están comentando ahorita. Capitán Carrera que decía es que saben que dentro de todo y todo la verdad, verdad es que yo prefiero tener un jefe robot. Es un hecho. El jefe robot dentro de todo y todo medianamente es más transparente con qué quiere y qué no quiere. Y entonces puede ser injusto. Sí, pero yo creo que hay que tener presente que el problema del tener jefes robot es que no se guía por decisiones suaves de contexto, sino más bien por decisiones de reglas. La regla es esta y capaz. Y eso es lo que nos llama la atención. Es una regla y la regla es clara. Si cumples con esto, si no cumples con aquello, no, no más que esas reglas a veces toca descifrarlas. No nos la van a decir de corazón ni de frente. Entonces les dejo nomás ese pensar de qué hacemos, pero que si quisiera nomás hacer cabeza y sentar con el hecho que tenemos jefes robot y eso no sé por qué me parece tan bueno, pero bueno, a la luna y siete cinco de la receta presumo todo el tiempo. Gracias, muchas gracias. Lundis, mi mamá me preguntó que hacía los lunes y le enseñé roja y ahora me pregunta cosas que no entiende la comunidad. Que no puedes ser la me botas, pero no es hacerse o ser la me botas de robot. Sabes? O sea, eso hoy me gusta como le pones hacerse o es ser la me circuitos. Astrid Estrada dice te quiero yo. Ay, qué cool que estés aquí. Gracias. Laboratorio. No, no dice Dios es un robot. Igual y si dice Riz Polilla, yo me dedico a hacer contenido para redes sociales, panamodelería desde hace rato que me encargo de editar los videos de Tik Tok, las vistas bajaron de 5000 a 200. Puede ser por eso, porque el algoritmo quiere que tú generes mucha interacción. Acuérdate que los límites de Tik Tok y esto me lo dijeron en la pandemia. Son tres Tik Toks diarios y un live semanal. Ahí te dejo eso. Si no estás cumpliendo con eso, Tik Tok capaz y dices nada, esto no está tan consistente y simplemente muestra menos los contenidos. Porque si te conocí por Eric de di menos mal, y si te sigues, claro que sí. De hecho, acabo de ver a Eric ahorita que fue a Colombia en el Michael Boria. Dices un algoritmo que quiere ser gay, pero no lo dejan porque dice los jefes robots no juegan, que trabajes de más, solo que cumplan lo necesario. No tienes un buen punto. Hay una dice la tortuga que nos llevan a su espalda. El mundo es un robot. Dije claro que sí. Y ser mi peluche que me va a hacer gama volantes que sea este robot, será robot de corazón total. Cristóbal Ríos de inteligencia artificiales optimizan decisiones con base en datos, los humanos en contexto cultural o así. Pero de dónde crees que salen esos datos? O sea, esos datos por supuesto que tienen sesgo de contexto cultural y no quiero decir que una sea mejor que la otra. Solamente quiero decir que esto está pasando y con eso cierro todo el tema. Gracias por estar acá y sigamos con el resto de roja. Al parecer no se ha caído el stream. Al parecer siguen dando todo y no más tenemos un tema donde voy a verificar que todo esté bien. Yo creo que YouTube sin me cambió la liga y me da un poquito de triste eso, porque eso quiere decir que se perdió un poquito de transmisión en el proceso. Pero bueno, si ya veo que sí, que lástima, pero bueno, seguimos en vivo, seguían dando todo esto y este show sigue con absolutamente toda de las todas. Gracias por estar en roja y seguimos para todo lo demás. Hacen el mercado. Se hizo member. Gracias. Este se resuscribió. Gracias de verdad. Iván Esa Torres dejó unas stars en el Facebook. Gracias por su cariño, piñas y amor y cariño para ustedes. Dice Arnulfo que sí se calmó el hipo. Sí, hizo un cambio ahí sobre la marcha. Lo bueno es que ya no tuve que matar el stream y así nos vemos la otra semana. Ya aprendí cómo hacerle. Esperemos que funcione mejor de aquí en adelante y sigamos. Tenemos link estable, como decía Iván Vázquez. Exacto. Me gusta pensar que es que tenemos un enlace estable. Tú y yo tenemos un enlace estable. Tenemos un vamos con la próxima. Dice un tal Arnulfo García. Suscribió. Exacto. Muchas gracias. Pero bueno, qué bonito que es hacer este show. Gracias por estar acá y gracias por valeriar acompañar. Le dice tenemos un enlace estable. Exacto. Jairo, y si sigues con sus transformaciones físicas como las de las orejas. Ay, no millones de tristes historias con mis orejas quisiera, pero no he encontrado quien las quisiera hacer. Eso es otro tema. Gente, a veces yo me tomo el tiempo de que pase tiempo entre roja y roja. Otras veces los rojas son pegados, totalmente pegados uno después del otro. No más que tenemos un tema de cinco dimensiones que hace que se procese como si hubiera sucedido toda una semana entre roja y roja, pero como sea en ese tiempo que sucede entre show y show, hay noticias y eventos a veces, no siempre. Y yo lo que hago es que tomo una nota de esas cosas para traerles a ustedes y presentárselos. Y entonces lo primero que tengo para ustedes hoy una noticia, cosas que pasan la semana es que hoy es nada más y nada menos que el día de regreso a clases. Y saben que voy a culpar eso. El mi stream funciona diferente por el regreso a clase. No más 10 fotos que publicaron en sopitas, pero da mucho que pensar. No se acuerdan que hace un año estamos en ya que abran las escuelas ya que regresemos y no sé qué. Y es como un esto. Sí, es un gran momento. Siento yo hay mucho que decir. No sé cómo lo vivían ustedes. No sé si tuvieron tráfico o no, pero solamente quiero celebrar que esto esté sucediendo. Es una forma de volver a la normalidad normal con todo y las normalidades. Pero bueno, José Vidal dice que le gusta mi cabello. Muchas gracias. Luván dice algún libro que ya sea de ciencias hay que recomiendes. Siempre recomendaré que quiere la tecnología Watt technology once de Kevin Kelly en Pilar Alejandro. Y creo que se cambió el link porque entró un video que no era este en vivo. Ya lo puse en privado para evitar esa confusión. Gracias, Pilar. Tania Torres dice Fierre de mis contas. Dice ahora sí, roja no psicodélica. Llegando tarde. Tú estuviste en roja psicodélica, verdad? Gracias de nuevo. Justo porque cambió la liga. Si les puedo pedir un favor. Ya sé que lo hago cada rato, pero si puedes ver nomás. Tuitear de que Roja está en vivo otra vez. Bueno, en general, no sé, no lo tiene que hacer, pero gracias a la gente que sí lo está tuiteando, que lo estaba diciendo y demás, como dicen ahí en el Twitter. Gracias por estar acá. Luego otra noticia que tengo aquí para compartirles. Quiero que sepan de la existencia del rey de los machos. Quién es el rey de los machos? Una serie, una serie trans mexicana. No les voy a mentir. Yo ya sabía de esto. No más que no sabía que se iba a llamar el rey de los machos, pero como dice a Cámero a través de su cuenta de Facebook, la asociación por las infancias transgénero dio a conocer que el activista trans Luis Tirado Morales forma parte del rey de los machos, una serie mexicana dirigida por Fernando Urda Picheta, que se perfila como las producciones originales de Star Plus. Y entonces es el rey de los machos. Tiene género porque habla de vatos trans y esto da mucho que hablar. O sea, justo tanto más. Miren, esto es la asociación de las infancias transgénero. El pastor Cristian Chávez, Alejandro la Madrid y como sea, el punto es que me encanta este punto de vista porque vamos a hablar de machos y entonces hay tanto que se puede platicar del tema de machos. Cuando se habla de gente trans masculina, de vatos trans, de hombres, de gente, chavales, jóvenes, trans y estas cosas. No sé cómo que yo veo esto. Me parece un acercamiento tan bonito para preservar la emoción sobre esta serie mexicana. El equipo de producción del rey de los machos ha sido cuidadoso con la revelación de detalles. No obstante, se sabe que será del agrado de quienes disfrutan de los contenidos que mezclan el humor y la ironía. Entonces van a ser ocho capítulos, cada uno 45 minutos falta. Todavía no sale y se los dejo justo como dice acá. Según apuntó la plataforma, el paso por la competición oportunidad para cuestionar prácticas discriminatorias. Es la historia de Charlie, un joven trans cuando se inscribió al concurso homónimo, que es el rey de los machos. La comunidad comienza a opinar al respecto. Esto es el rey de los machos y les dejo sepan de su existencia. Si no tienen presente, me parece bonito que esto sea tema. Saben, dice Michael, voy a hablar de machos. Eso es buen tema. Claro que sí, claro que sí. Una noticia, una cosa. Dice tu diosa del pop, el furro como anuncio. Si yo veo temas furry y entonces las redes sociales aprenden de mí. Dice que los masariegos llegan y yo soy del pop. Dice ya el furro, dice Scalett, tu cabello combina bien lindo con tu corazón. Muchas gracias. Quiero su caricatura. Dice una duda. Subirán nuevos episodios de multipas a tu canal. Cuando salgan multipas ahorita solo hay tres, pero vienen más o no más que no han salido. Tengo entendido que salen como en noviembre. Dicen amabalantes felices de los niños que regresaron a sociabilizar. Y ahí va, llevas que dice viva lo furri y exacto. O el mundo dice furris, machos. Albonzo dice donde vemos el rey de los machos en Star Plus. De nuevo, es más, aquí está por si no, por si no topaste. Aquí está Star Plus, por si no ubicas, conoce. Lugan dice volver a saber cuando salga solo si tengo tiempo. Jairo Hernández dice se antoja un furro. Tania Torres dice yes, soy transmujer y tengo un hermano trans. Qué chido en mi cosignia y furros. Exacto. Pero bueno, otra cosa que tengo para compartirles, que es una cosa inmensa, inmensísima. Sí, pero esto es una locurota total en este. Y esto es sumamente importante por millones de motivos. Saben es que hasta me toca el corazón en el Aaron Schwartz. Ahorita lo voy a dar en Schwartz y es que el gobierno de Estados Unidos va a ser que todas las investigaciones que financia el gobierno sea de acceso abierto en la publicación. Esa es una pregunta por qué creen que tenemos y podemos ver tantas fotos espaciales o saben cómo la famosa foto de la tierra, la abuela azul, todo eso, porque todo lo que hace la NASA, todo, todo eso es de récord público. Una de las misiones de la NASA es que básicamente todo su trabajo se le comparte al mundo y que el mundo haga lo que quiera con esa información. Entonces eso nos ha dado un sinfín de comunicación del espacio. Hay un chingo de otros programas espaciales de los cuales no nos enteramos nada, nada. Y entonces ahora Estados Unidos está haciendo una locura, que es que todos los programas y proyectos e investigaciones que financie, que son un chingo, tienen que ahora ser programas abiertos. Es una política que en 2026 y no más para que lo tengan claro algún día busquen la historia de Aaron Schwartz. Aaron Schwartz es uno de los cofundadores de Reddit y tiene una historia, o sea, muy, 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 muy chocada. La verdad es una historia bien triste. Es un chaval que tuvo un proyecto para liberar información científica. Y entonces lo que hacía es que si ustedes alguna vez han trabajado con cualquier investigación, sabrán que la investigación está atrapada detrás de sistemas de pago. O sea, si tú quieres leer un paper tienes que pagar y lo que hacía él es que tenía acceso a algunos de estos lugares, sacaba los PDF y los publicaba. Ahora hoy en día ese esfuerzo se volvió mucho más grande porque al Aaron Schwartz literal es el gobierno lo persiguió y lo persiguió de modos muy agresivos. Para que entiendan que tan importante esta persona, esta persona estuvo involucrado en el desarrollo del formato del RSS, el famoso RSS Markdown, también Creative Commons. O sea, su misión era liberar información y esto es desde el 2008. Me explico en pero su historia. De hecho, hay películas alrededor de este tema a los 26 años. Luego de tanto buleo por este luego que lo arrestaron y lo persiguieron y demás. Por eso la ley de abuso y fraude informático. El pobrecito se quitó la vida y fue muy famoso, fue muy famosa su historia. En fin, pero la verdad es que lo que hizo es que sembró la semilla de que la información de la ciencia y de la investigación debería de ser libre y tiene toda la razón. Yo es la verdad que soy muy creyente en eso, no? O sea, quizás hay cosas que dices. Bueno, no sé si esto sea bueno, pero de lo que tenemos en la ciencia meterla detrás de este un sistema de pago es un poco culero. Entonces que el gobierno estadounidense libere todas las investigaciones que fondea. Wow! Wow! Saben esto es inmenso, porque eso quiere decir que hay un chingo de ciencia que de repente se va a volver del dominio público y vamos a ver a dónde nos lleva esto un poco. No dice Jairo, no se suicidó, se suicidó, pero chequenlo, busquen Google. En este, Aaron Schwartz, la verdad es que hay mucho que decir acerca de su vida y lo que hizo y literal su esfuerzo de liberar investigación en PDF todavía existe. Pero bueno, dice Monserrat Muerto, el hippie del saber, dice el mundo de la guerrilla Open Access de Aaron Schwartz. No información. Quieres el libre? Exacto. Dios lo dice. Desafortunadamente total. Alondra dice cuando tendrás un show? Este se supone que en septiembre, pero vamos a ver cómo sale todavía. Por ahora tocan roja y si ya sé que no pudiera truco, eso es una lástima medio COVID y justo medio COVID aquí en pleno roja. Capitán de Reino dice cualquier cosa de arte y chicos rifa. Su trabajo es hermoso. Carlos Masarillo dice vengo de ver la película que recomendó Jaime Maussan y no me gustó. Qué película recomendó? Ahí me parece que roja no es de paga, no solo eso, sino que yo hago lo imposible para que roja no sea de paga. Agradezco mucho a la gente que se suscribe y gracias a sus suscripciones. Este show puede seguir, pero no es obligatorio. De hecho, yo tomo las suscripciones como un apoyo para que roja pueda seguir siendo totalmente gratis, aunque yo trato de hacer lo mínimo posible con contenido para el cual sea obligatorio pagar. Pero bueno, Carlos Masarillo. Esperemos que esa información de la ciencia se use para bien, no para la conspiración. Eso es verdad, porque eso es verdaderamente increíble. Y si ahí se los dejo. Pero bueno, otra cosa que también es súper tema ahorita, una pequeña recomendación por parte de Gama Volantis, que me dice Ophelia, si te tienes que enterar de esto, yo se los dejo ahí nomás para que lo vean ustedes. Britney Spears abrió la boca, habló, habló acerca de todo lo que está sucediendo desde su voz, desde su viva voz. Este video me lo compartió Gama. Es un video que publicó Daniel Santos, quien al parecer habla bastante de Britney. Y entonces se los dejo ahí, porque esto seguramente va a dominar los medios que hizo. Habló de todo este video en particular, este espectacular porque tiene subtítulos en español. Pero el punto es que qué bonito que se publica. Si son audios que grabó y que entonces cuenta la historia de una y con toda razón Britney no tiene por qué ir con un noticiero para que no te hicieron le tergí verse sus mensajes de saben que ahí les van los audios. Haga lo que quieran con eso. Entonces ahorita que se está hablando tanto acerca de Britney, que su papá, que no se hace que lo habla de viva voz de Britney, lo cual. O sea, después lo primero que pensé es un método ese. Y si esto fue generado por una compu, un deepfake, pero no, resulta que no este. Mucha gente está hablando de ese tema y prepárense para este tren del mame, porque de esto se va a hablar bastante, no sea leave Britney alone. Pues falta rato y se los dejo. Dice yo creo que qué linda la guipala que tienes ahí atrás. Gracias. Yo quiero mi guipala con mi corazoncillo. Y dice que el trabajo para mí no público debe estar fundida por el gobierno y corporaciones, empresas y. El trabajo como tipo de si vas a trabajar, por ejemplo, en un edificio de gobierno, pero eso lo paga una empresa privada, pero es de gobierno. Suena que podría haber conflictos de interés, no? Erdo Altasar dice cómo agrego todos los géneros, un sistema no quedarme con solo masculino y femenino. Ah, es muy fácil. Haces un campo de entrada libre. Facebook muy famosamente en algún momento añadió 50 opciones de género y la gente se quejó. Luego lo vio en 78 opciones de género y todavía no cubría todos los casos. Entonces ahora género es un campo libre. Y yo dejo la pregunta de para qué necesita tu sistema el género? Sabes? Es más, si quieres hacerlo más fácil, pon pronombres, no? Como que es un poco de realmente real, porque, por ejemplo, no sé. Creo que era la CF, el servicio de luz que me preguntó hombre o mujer y yo, que me van a mandar luz rosas y digo que soy mujer. Saben como que exactamente este que o sea el preguntarse de corazón el para qué necesitan saber si son hombres o mujeres o gente no binario? No, también no va a cambiar el servicio. Acaso? En fin, no sé si quieres contar, pero bueno, no me sorprende lo más mínimo dice Romero. Dice cuando condicionas el conocimiento al dinero, discrimina esa gran parte de la población. Por eso se le llama de élite. Claro, dice. Y si se quejan de los géneros, agregamos cinco más. Alcunso dice Free Britney. Bot Gerno Baltazar dice cómo agregó todos los géneros existen. Perdón, dice. Crees que el trabajo para mí en público ya te había leído. Dice que linda la guipala ándale, ándale. Pero bueno, otras cosas que pasaron esta semana y les dejo también hablando de investigaciones siguen trabajando esto del tema del análisis estadístico de la lectura de mentes y digo literal lectura de mente porque porque lo que hacen es ocupando máquinas en particular que leen procesos cerebrales saben como qué tipo de te metes a la máquina y entonces leemos actividad neuronal. Luego tratamos de correlacionar eso con actividad visual. Y entonces el tema es que se ha identificado muy bien. Qué partes de nuestro cerebro son las que se mueven cuando vemos imágenes y qué tipo de actividad hay? No, o sea, como que si tú estás viendo una imagen en particular, entonces ya se sabe que tu cerebro hace ciertos movimientos particulares en cuanto a qué neuronas se activan y demás. Esto puede variar de cerebro a cerebro. Claro que sí, esto puede variar de persona a persona. Claro que sí. Y recordemos este viejo video que mostré en roja por si no lo tienen muy presente. Esto que estamos viendo a la izquierda es una imagen que se le está presentando una persona y esto que estamos viendo a la derecha es este actividad neuronal que se puede medir y luego de un modo ciego para la persona que está midiendo la actividad neuronal trata de reconstruir la imagen de nuevo y en esencia se puede medio ver que está viendo cada persona según su actividad neuronal. Ahora imagínense aplicaciones de esto. Podríamos estar leyendo el cerebro de una persona o su actividad neuronal mientras sueña y sobre eso podríamos medianamente saber si esa persona estaba soñando con un ser humano o con viajar o con otras cosas. No como que hay algo que decir acerca del poder que tiene este tipo de investigación y no es cosa pequeña porque digo una de los aplicativos que se pueden usar para este caso en particular es ayudarle a la gente que tiene temas de lo visual a por lo menos poder tratar de descifrar la realidad con su actividad neuronal. Pero del otro lado también la verdad es que leer cerebros no ha mucho de qué pensar. Entonces ahí se los dejo. Dice que me emociona y me asusta. Nosotros me miedo yo no sé que hay a veces bajo el cráneo. Esa realiza un video durante una inteligencia artificial se aprieta las caras de ellos y dice al decir el trabajo de ciencia para dominio público si debe ser fondeada por personas con mucho money. Pues mira, por lo menos ahora que se va a liberar, entonces digo pues que se fonde con gente con mucho money, que se funde como sea, no? Este la verdad es que te digo si si no es que si no de dónde consigues esos fondos, no o no se investiga punto Clarisa dice los seguros de auto. Te pregunto que maneja el coche asegurado para cobrarte diferente. Claro, Eduardo y bien es que su energía eléctrica va a tener testo o estrógeno. Según sea el caso, ándale total. Luis Fernando Barres escuchando mientras hago el súper que cool y que los nuevos descubrimientos del nuevo telescopio y yo todavía no, pero qué chido. Claro que sí. Banana no dice que tal si logramos ver pesadillas. La neta, si se vienen los sueños con anuncios como en Futurama y Alfonso, tienes razón, era activa neuronal. Este es un es un sí, da miedo, da miedo a ese proceso. Claro que sí. Dos veces se los dejo este y eso también es tema. Y pues eso es un poquito todo lo que tengo para ustedes hoy, excepto que ya sentarnos dos segundos a ver animalitos siendo derps. ¿Por qué? Pues porque podemos. Y esto en esencia es lo que me da vida, que cuáles son los animales siendo derps? Este es un Reddit que nos muestran animales diciendo bóbalas. Y entonces estas son las cosas que me gustan de la vida y para estar aquí con ustedes un poquito más. Llevamos transmitiendo ya. Yo arranqué como las ocho y media, este una hora y más o menos media hora de la transmisión que se cortó. Ya veo que sí hubo caído un poquito, espero que no había dado problemas, pero parece que ya el Lipo está un poquito más dominado y esperemos que van adelante. Las otras transmisiones sea este más fácil. Pero bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Ahorita paso la cortina súper miga profesional después de considerar este pequeño gati y encima van a no y dice animalitos dice Christopher Rivas. Ya podrán ver como sueño ovejas eléctricas. Eduardo dice skip skip intro. Muy bien, me alegro mucho y la verdad es que espero que se vea bien. Se siente muy bien. Hola mundo y sin cuanto tipo crees que existen las máquinas que graban sueños? Esas como estoy mostrando ahorita ya existen. O sea, esto de nuevo bien que puede ser un sueño. Esto esto no tiene que ser una lectura de una persona que está viendo cosas mientras las ve, no? Pero bueno, dice Ángel Michael Borea, no le des agua a la compu, el hiposecura solo el hiposecuro. Cuando yo hice y ustedes también, en fin, vamos a la placa profesional. Vámonos a lo próximo. Preguntas y respuestas. Platíquenme de lo que quieran y aquí estamos un ratillo más. Wow, qué fuerte eso. Rock and Pirates dice una casa de horror, perdona, una casa de terror virtual con tus propias pesadillas. Y pues solamente con fines de que ustedes este. Pues por lo menos que se den su shot en Star Trek se habla de este tema. Hay un momento en Star Trek Voyager donde acaban en una literal prisión virtual, que es una inteligencia artificial que se sale de control, que se supone que estaba ahí para que unas personas que estén en suspensión de animación, o sea, que estén en crío o sueño, como suele suceder la ciencia ficción, puedan activar su cerebro. En esencia, la Matrix no más que en este caso esta Matrix, en vez de tener los cerebros activos, lo que hacían era que se salió de control y descubrió que los cerebros estaban más activos si les asustan a las personas. Entonces la Matrix se auto reconfigura para ser una máquina de generar miedos y de terror. Y cuando llegan de voy allí y descubren todo esto, tienen que desarmar el proceso de esta computadora, pero usando las reglas de la computadora para que no se les sospeche. Y es una propuesta muy hermosa justo del cómo negociamos con los miedos. No, la verdad es que Star Trek hace esas cosas, pero, pero sí, justo es proponer una casa de terror hecha con tus propios miedos. Shot con esto. Samuel deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice, o sea que tal vez ayer soñé un roja, no roja tal vez ahí se no me tome la petina. Esa madre te da unas pesadillas muy elaboradas. Alfonso dice como espantapájaros de Batman que te muestra tu quesadilla. Yo tengo hambre. Alí que dice qué opinas del sonido de un agujero negro publicado por la NASA? Me gusta mucho que uses las comillas. Qué es el sonido de un agujero negro? Pues lo mismo que los colores de las galaxias. Entonces Galaxy Real Colors las fotos de las galaxias, por si no lo sabían en no son las fotos que conocemos. A ver cómo a ver si encuentro alguien que lo muestre bien. Resulta que primero que todo, la gran mayoría de las fotos que vemos del espacio no son tomadas con cámaras que levanten imagen en el espectro visible, sino que son cámaras infrarrojo. Entonces esas cámaras lo que están haciendo es que no más ya van a ver si que están esas cámaras. Lo que están haciendo es que nos muestran temperatura, por ejemplo, no? Y con esas temperaturas, entonces ya de ahí hay gente que dice bueno, por qué no coloreamos más caliente de un color y más frío de otro color? Y deciden qué colores colorear? No encuentro una imagen en particular para mostrar, pero vamos a ver Galaxy Colors este versus real. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Quizás esto es más fácil, porque aquí está. Esto es un poquito el que de paso funciona para bien y para mal, no como qué tipo de una son color, lo que sería potencialmente tu color, porque además como como saben que ese es el color de esas galaxias? Bueno, pues dicen, pues tiene estos químicos que predominan. Entonces si estuviera iluminada de cierto modo, se vería así a veces, pero eso es como decir que todos los atardeceres son del mismo color. La verdad es que realmente las imágenes que llegan son un poco menos pues bonitas que lo que nos muestran normalmente las plataformas y pues así es como de todos modos hacemos como una simulación de lo que queremos ver. Entonces, por consecuencia, el audio de un hoyo negro, pues es un es como un generado, porque primero que todo estamos en el espacio, en el espacio no escucharía nada, no? Pero bueno, en fin dice Denise la próxima roja la veré con mi vinculito en vivo. Dices de cheque hasta la una. Alejandro Hans dice y quién decide qué color es la inteligencia artificial? Pues científicos. David dice que Júpiter es azul. Imagino que sólo para interpretar y tomar datos. Sí, exacto. Justo digo por lo general, lo más sano es tratar de acercarse a los colores que debería de ser, pero del otro lado también hay que tener presente que a veces hace más sentido ver las fotos con colores que contrasten para que tú puedas ver dónde hay algo y dónde no hay algo. Todas esas cosas que inicia. Todas están tuñadas, por eso creen que es fraude. Dice el hispanismo y el indigenismo. Pues nada, que la colonización todavía deja estragos, no? Dicen que pienso en el universo. La rata del cerebro entra en un shock, pero no puedo carburar. Es algo tan infinito. Eso es verdad. El universo es inmenso. Me dice hablando mal de algoritmos. Facebook siempre muestra videos de transfobia para que yo vaya y comente. Me agarre con alguien. Claro, exacto y justo porque sabe que generan interacción es que te los muestro. No es impresionante eso. De paso, si tú quieres enloquecer cualquier algoritmo, cualquiera no interactúes en man. Dinen like a ver si encuentro esta noticia. Es viejo este, pero hay un famoso experimento de alguien que está muy divertido. Es la opción. Esto es al revés. Qué cagado. Entonces esto es una persona que le dio like a todo. Absolutamente todo, 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 todo esto es el 2014 que se publicó, pero le puse me gusta todo 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 durante dos días. Todo lo que mostró le di like y esto fue lo que pasó. Y hay un experimento opuesto de gente que no le da like a nada. Cuando no le dan like a las cosas, las redes sociales se enloquece porque es como de de verdad no le vas a dar like a esta foto de un perro hermoso, delicioso, haciendo que no le vas a like. O sea, en serio? Mira que hay otro. Tampoco esto, tampoco. No, no, no. Bueno, que hay una amiga tuya con ese perro. No, tampoco. Entonces y entonces como que se desespera. Quieren tu interacción. Esto es un tema. La neta. Hay una vez pienso en el universo de mi cerebro. Claro, Montserrat Morato dice que nadie me manda cada cosa. Exacto. Justo porque necesitan interacciones. Dice Sebastián, además que todo el mundo sabe que el pasado hace blanco y negro. Dice no se te tocó una semana y ahora me salen videos de animalitos disfrazados de animalitos. Así total. De paso, esto miren, no me tomen este consejo. Esto me lo dijo alguien hace unos ayeres que un modo para que Instagram promueva tus posts es publicar y luego salirte de la plataforma y no navegar. Porque entonces de muchos modos lo que hace Tik Tok es que se da cuenta de que no quieres ver Tik Toks o sea, como y si hace que tu video tenga muchos views saben que eso te emociona, no? Entonces, bueno, a lo mejor si le doy un poquito más de promoción a este último post que hizo, se va a quedar un rato y vuelve a la plataforma y ahí vuelve a navegar. Entonces hay gente que recomienda que tú publiques y te salgas y vuelvas como a la media hora o a la hora y todavía no navegues. Solo cheque los números, pero como sea, de todos modos estos miren estos rumores o no tiene que suceder nomás que sepan que las plataformas quieren interacción y hacen o se hacen ellos doblan, se desviven, hacen todo tipo cosas raras. Esto es en Tik Tok, dice Roth. Jairo, por alguna razón en los algoritmos me sale gente súper rara, pues porque sabe que tú interactúas con eso o quiere que interactúes con eso. Dice Alejandro me encuentras en Tinder, no entras una semana y potencia tus match. Ándale, sí, total, sí, claro. Y del otro lado, por ejemplo, hay muchas plataformas de videojuegos que también hacen un poquito eso con las temporadas de ranking, como que de repente comienzas a arrancar mejor cuando estás en temporada de que la gente se va. Acuérdense que las plataformas quieren siempre maximizar la cantidad de interacciones que hay en la plataforma. Siempre piensen en eso. Miren, ustedes quieren que YouTube recomiende mucho sus videos, hagan videos que sean óptimos para que se muestren muchos anuncios. Entonces videos que no tengan contenidos cero controversiales bajo ningún estándar, que además la gente se quede mucho tiempo en los videos y que la gente esté dispuesta a ver los anuncios. Y si ustedes cumplen con eso, el video puede durar nueve horas siempre y cuando la gente vea los anuncios y YouTube lo sepa. Ese cuento de sala videos de menos de cinco minutos. Eso lo que quieren es tener una persona que haga contenido súper monetizable. Si su video hace que la gente vea anuncios, el algoritmo lo va a promocionar como loco. O saben como que por eso es que los videos que si ustedes clican y dicen este video tiene un anuncio, no lo promueve tanto porque lo que dicen es, o sea, vendiste tú y no yo, wey. Y si es verdad, si yo vendo un anuncio y digo compren ratones, la Ophelia, no al hacer eso, yo nadie, nadie le pago a YouTube. Entonces YouTube dice, pues entonces yo para qué te promuevo, wey. Por consecuencia, las plataformas siempre buscan hacer eso, que interactuemos y que además cuando interactuemos trabajemos estos espacios que dejen ver anuncios, pero en el caso de misiones en ti, un video de tres horas es perfecto para generar views de anuncios o no, no, porque en un video de tres horas, por ejemplo, mi canal en particular, porque ustedes son personas hermosas y espectaculares, el tiempo promedio de vista es de 29 minutos. Eso es anormalmente largo. Yo siempre que hablo con gente me dicen de 6, 7. Ahora también vean los contenidos que hago yo roja, 4 horas mini roja 40 minutos y por ejemplo los mini roja. Hay unos momentos de mini roja donde yo sé que yo puedo confesar un asesinato y no se van a ver todos los videos en todas las plataformas. Por lo general son front load. ¿Qué quiere decir? Que la gente ve el comienzo y casi nunca había hasta el final y no pasa nada. Así consumimos el contenido. Saben como que poca de verdad que se requiere de mucho llegar hasta el final de como de videos largos y eso hasta en el Super Bowl sucede. Los anuncios más caros del Super Bowl son los del comienzo, no los del final. Y entonces teniendo eso presente, hacer un video de tres horas solamente lo voy a recomendar si la gente ve mucho anuncios. Es mucho mejor hacer videos cortitos, pero no porque la gente ve, sino porque los videos cortitos tienen más chance de que la gente entre de una al anuncio y se largue de nuevo el algoritmo. En fin, dice Zaire Juárez, queremos ratones la Ophelia. Yo creo que es hora de mandarlos a hacer que siempre los recalentados veo como Nora por día. Qué chido. Gracias. Este dice Mónica, nosotros nos vemos hasta el recalentado. Yo también como le ven a Michael, pero como es algoritmo para los usuarios de Premium? Eso es otro cuento. Es verdad y los usuarios de Premium de paso son buenísimos para una persona como yo, porque es ustedes como usuarios de Premium siempre se paga. Lo agradezco mucho. Como Juan dice que miren los bloqueadores de publicidad como Adblock, pues es que hay sitios que se pasan de lanza, pero del rolado como generador de contenido me da un poco de chale, porque eso quiere decir que nadie me está pagando. Pero saben que del otro lado yo estructuro mi contenido para que no viva de esos anuncios. Yo hago mis propias ventas. Yo estructuro mis contenidos para que mi canal no tenga que tener millones de views saben como que yo prefiero que seamos nosotros ustedes que son personas super cool a que sea una audiencia tan masiva que no entiendan ni madres saben y no porque no porque una audiencia masiva va a entender más o menos, sino que las audiencias masivas tienden a hablar un poquito más a este cosas que son menos de nicho. No? Y entonces eso es una decisión que hice yo acerca a mis contenidos, porque antes me frustraba mucho de chale. Quiero muchos videos, pero yo enseño esto en mis clases. Cuando yo hablo acerca de contenidos, yo siempre digo quieres viralizarte, güey, publica, o sea, nudos, güey y ya. Y eso te mueve un chingo porque eso no como que no para quitarle lo moral y no, eso es un camino de volverte viral a la sierra y es más pública y di que fue por error. O sea, es una sexta que se te fue. No mames, güey, la gente se va a digerir eso porque el castigo moral y no la chisma no es más. Le pueden subir a eso. Pueden decir publican una nudo. Dicen que fue por error y que alguien les hackeo. Ayúdenme a investigar quién es. Y entonces ahora la gente no solo le entra al castigo moral y no a la nudo, sino que encima de eso le entra al estoy ayudando a una persona para arreglar un mal. Saben? Podemos abusar tanto de esas necesidades básicas humanas y lo hemos visto en millones de esquinas. Y si no, si todo eso falla, hay estrategias aún más malvadas. Hay gente que por ejemplo en literal compras seguidores y luego hace un escándalo para justificar esa compra. Y entonces cuando tú llegas a un lugar que se ve que tiene muchos followers, es más posible que le des follow comida más del millón pique y listo. Y entonces hay una cantidad de artistas que se hacen así y ya es una estrategia. Yo no quiero juzgar a nadie, solamente que sepan que por supuesto que hay gente que abusa de lo moral y no. Y hay gente que de verdad sí vive en eso. No, también es otra cosa. Pero el punto es que dentro de todo y todo está. Dice como Alfonso con un beso con sus bailarines, beso tres de tres. Todo eso sí, claro, por supuesto. Y entonces en eso yo decidí hace muchos ayeres cuando estaba poniendo mis contenidos un yo no sé si quiero optimizar mis contenidos para que sean masivos. Si se vuelven masivos que chingón, pero yo quiero optimizar mis contenidos para verme con ustedes. Saben como que a mí me gusta más la relación de saber que Jair Hernández está acá. Amo Roja porque Capitán Garra Negra y con quien hablamos muy frecuentemente este tuyo, Gerardo Baltazar y que no sé saben cómo me gusta saber quiénes son ustedes y saber de ustedes. Gama Volante y sus peluches caro. Este Fabián no este el día de patos de 20 de ustedes que están aquí en general. La verdad es que por eso leo los nombres, porque yo optimizo mis contenidos para esta reunión familiar. Y entonces eso quiere decir que esto no va a ser masivo. Que exacto, como dicen vórtex, yo hago estos contenidos para que tengamos un enlace estable tú y yo un enlace abrazado. Esto lo valoro mucho más para ser masiva. Hay caminos y yo sé exactamente cuáles son y ustedes saben cuáles son. Y la neta es que yo no tengo ni la energía ni las ganas. A mí me gusta más esto y la verdad es que me traigo todos los bonitos de la vida. Y cómo le ven que gracias a esto yo vivo de ser generadora de contenidos. Y ahí Sebastián dice por eso tomamos y yo a ti y a ustedes Carlos, creo que dice nosotros también. Exacto. Pero como sea, el punto es que fue una decisión a conciencia. O sea, si senté un día de chale, vamos a ajustar eso. Dennis dice procede a subir no mentiras, te mentí, te mentí, te mentí. Vamos a fumar terfas a quien dice yo bebé. Claro que sí, Michael Brice lo creo. Mi Rumi pensó que estamos viendo una clase y solo veo rojas. Exacto. Hace nada. Alguien dijo aquí en el chat. Esto parece una llamada de Zoom y yo así de gracias. Es que eso es exactamente lo que busco. O la mundo supone que los canales de juguetes o de cosas de niños son los que más monetizan. Ya no porque apareció una regulación en YouTube que dejó en claro que los contenidos para niñas se toca notificar uno y dos van a monetizar diferente. Qué pasó? A ver, les vamos a ver World YouTube Kids pasó algo horrible. Saben que va a poner esto como ideas de roja. Qué bueno que es, qué bueno que ya no es problema, pero a ver este World World YouTube Kids qué pasó? Entonces el cuento es el siguiente YouTube Kids fue toda una sección este de YouTube que todavía existen millones de modos, pero que hasta hace muy, muy, muy poquito se llenó de problemas. Hay una TED alrededor del tema que le recomiendo. Aquí está la pesadilla de los videos de niños de YouTube y esto justo responde al cómo se monetizan los videos. Entonces el cuento es que esto que vemos de YouTube de que hacen reseñas y demás, esto se volvió famoso y viral. Pero la verdad es que hubo gente que comenzó a hacer generadores de contenido para niñas y cuando yo generadores es generadores con animación que tiene cero control de calidad y que tiene todo tipo de cosas horribles. O sea, hay unas cosas que parecen que a simple vista visto de reojo se ve como contenido hermoso, pero realmente es contenido que está diciendo cosas feas o contenido que está haciendo cosas que no hacen nada de sentido. Y el pedo es que mucha gente, así como pasó con nosotros que nos sentaban enfrente de la tele y se llevaba la mamá por ahí a tomar una llamada o a descansar de estar criándonos. Básicamente ahorita lo que están haciendo es que también dejan a sus niñas enfrente de YouTube porque YouTube pone un video y sigue con 10 mil más y ya ni siquiera hay que ponerle ahí frozen al chamaco chamaca, sino que es YouTube y entonces como hay videos autogenerados de niñas, tú le pones play y dices ay qué chido está viendo el video de la reseña de los juguetes Kinder y luego le sugiere un otro video y es otro video, es un autogenerado que tiene mensajes horribles y que suena súper feo, pero la mamá desde lejos voltea y mira y ve el YouTube y ve que todavía está viendo caricaturas de estas caricaturas. Bueno, entonces qué onda que no se que más y mire si son cosas genuinamente horribles. Y por qué existe esto? Porque estos videos al ser autogenerados, entonces por consecuencia uno los hace una computadora y dos este se monetizan en chinga y como son para niñas, tienen una audiencia súper hiper. O sea, los niños no se van porque a veces físicamente no se pueden ir. Saben esto? Los voy a quitar aquí mi para que me explico. Entonces esto se volvió un tema y YouTube lo que acabo haciendo es que literal decidió uno meter manos a cartas, tomar decisiones y luego obliga a que ahora cuando subas contenido, tengas que decir esto es para menores de edad. Al decir que es para menores de edad, tienes que cumplir con un chingo de requisitos que son estrictos. Tu monetización se va a piso a piso y ahora por consecuencia los contenidos para niñas no son lo que más se monetiza en YouTube. Entonces sí, sí es verdad, porque hubo momentos de niños que hacían videos así, probando juguetes y demás. Ya esto ya no tanto. Por qué? Porque si es verdad que si tú pones un niño con una tablet, van a ver lo que sea y hay gente que abusa de eso. Bueno, en fin, en Montserrat Muerto dice yo por eso no les dola estable tanto rato. Me tocó ver con Dios, se les iba al asesinato. Claro, sí, total. O la gente dice no lo sabía si esto de hecho justo lo puse como idea de roja, porque es una cosa que sucedió y yo siento que no se comunica mucho en su momento, pero qué bonito este hablarlo aquí. Para eso es roja, no? Pero bueno, de un segundo modo cositas aquí que sin querer desajuste cosas. Bueno, dice Rock and Pirates, por eso YouTube quito monetización. Exacto. Mario Guterres dice eso fue una amiga que estábamos platicando con Ophi y después pensó que se platica muy chida total. Gracias. Y justo de eso se trataba que están diciendo piñas están regalando piñas por ahí. Muchas gracias. Vamos a tomar dos segunditos por las piñas y los abrazos financieros. Estoy riquete feliz que sigue la transmisión sin tener problemas. Muchas gracias. M se suscribió. Gracias a Mal. Dejaste tu amor y tu cariño. Arnulfo se resuscribe con Prime. Muchas gracias por suscribirse y sus piñas y sus estrellas y su cariño y su amor. Y gracias. Gracias por este show. La verdad, qué chido, qué bonito que este show pueda suceder así como sucede y estas cosas así como andan y estos temas así como teman. Gerardo Alteza dice, se te quiere mucho más cuando no lees. Yo vengo explícitamente de eso. Roja no sucedería sin ustedes. Aunque ahora es súper curioso. Los contenidos de YouTube Kits fueron algunos hechos por trolls. Sí, claro, pues es que por supuesto que son hechos por trolls, no? Monserrat Marta dice, pero es cuando se le rompió algo re bonito que al app de crías, que de repente hasta no por vino a votar. Sí, claro. Y miren, a ver, seamos personas malvadas 10 segundos. Qué tal que esto venga de otras plataformas? Saben una competencia de YouTube? Es más, ni siquiera tiene que ver una competencia de YouTube. Qué tal que esto venga de inversionistas? Ubiquen que cuando una empresa le va mal, los inversionistas pueden hacer dinero. Se le llama short selling. Ha pasado un sinfín de ocasiones, casi que pasa con GameStop. En fin, hay gente que puede hacer dinero cuando a las empresas les va mal. Si tú logras desacreditar una empresa con una artimaña como estas, luego en chinga comienzas a jugarle a la bolsa para hacer dinero con cómo Google se va a bajar. Este de su valor accionario que seguramente no lo baja tanto como, o sea, mejor dicho, seguramente la crisis no les afecta tanto, pero la noticia de la crisis es súper viral por un día, un día y luego ya vuelve a la normalidad. Y en ese día tú hiciste un parote. Entonces, hasta por eso podría argumentar que hay gente troll que hace estas cosas, aparte de la gente que es pendeja porque quiere pendejear. Pero bueno, dice Monserrat Muerto, es en serio. El YouTube no se puede ni descargar. Exacto. Aquí estamos los light minded de YouTube. Monserrat Muerto es un grado de lo insano, llegando de la chamba y Mariana. Gracias. Y dice Rubo, llegué otra tarde. No pasa nada que estamos justo y si no se nos ocurre nada que hacer, podemos ver videos de animalillos haciendo cosas bien porque para eso venimos a este show, para ver animalillos, hacer cosas bien. Dice y que te funciona el dropshipping para los influencers como Mónica Sisional Alterna. Claro que sí. Y de hecho, YouTube tiene una plataforma de dropshipping ya implementada, pero se puede aplicar una por tu propia cuenta. De hecho, sobre todo en Latinoamérica, todo lo que tenga que ser venta de cosillas, así este corte es todo un tema, porque Latinoamérica es afortunadamente tiene muchos retos de transacción financiera. Si tú quieres vender una playera, por decir pijamas, venderlos en México es una cosa, venderlos en Perú es otra cosa, venderlos en Argentina es otra a duras penas. Puedes garantizar que llegue por correo y los precios que cobras en Argentina no pueden ser los que cobras en México. De verdad que sí hay una diferencia monetaria muy notoria y yo no sé por qué lo he visto también con gente que viaja, por ejemplo, haciendo giras, tours, estas cosas que de verdad que los precios son muy diferentes y es muy injustas. Y entonces eso es todo un tema latinoamericano. La neta, dentro de todo y todo. Pero bueno, en fin, dice que tengo pocas vistas. Así es que no me agüito cuando tengo pocas vistas, pero es que justo tengo que revisa. Que tal pijamas de piña? Sería muy bonito este para hacer la de bananas en pijamas, pero piña, piña, piña más algo de roja lucha en un concierto, no se lo muerto y dice a personas de un consejo a la pena dar, no dar likes, porque no se llama dejar de salir los sitios bebés. da likes a lo que te gusta y dale dislike a lo que no te gusta. Pero bueno, dice el mundo que es más caro, Colombia o México en México? Vamos a ser pueblita y sigue tarde. Porque qué emoción estar mundo y lo ver con roja. Gracias por estar acá. Denise. Entonces dice piña más, piña más total. Pero bueno, saben que si pasé la placa hiper mega profesional, los me quedé acá nomás haciendo cosas. Voy a asumir que sí. Y luego, luego mañana me van a decir Oferia no lo hiciste. Airene, si te has metido en la web o son los padres? Yo nomás me gusta ver animales siendo pobrecito. Ay, no, eso sí me da un poquito de caga y así las cosas. Alejandro. Dices, qué opinas de la gentrificación? Híjole, pues se habla un poquito de la irresponsabilidad del planeo urbano. A mí me tocó vivir la gentrificación de millones de esquinas cuando vivía en Miami. Me acuerdo en su momento que esto está hablando como el 2007. Me acuerdo en algún momento que se habla mucho de cómo hay que construir nuevos espacios de vivienda y entonces publicar mucho la estadística de cuánta gente iba a llegar a vivir en Miami al año. Lo que nunca tomaban en cuenta es que la gente que llegaba a Miami no tenía el nivel y el poder adquisitivo de las construcciones que se estaban haciendo. Entonces, en esencia estaban haciendo edificios para gente que no era quien estaba llegando a vivir. Y eso lo vemos hoy en día todavía hasta en Yucatán. Y el punto es que ese tipo de dinámica es rompe con un sinfín de cosas que suceden en sociedad o en lugares establecidos y desafortunadamente no desarrolla este mucho. Puedo hablar con la gente en día de la gentrificación, pero no desarrolla como comunidades y no más bien las saca y es rudo eso, porque luego lo que llega a veces es bastantes veces más monocultural que lo que había. Ahora, esto es un modo de ver la gentrificación. Supongo que habrá algún caso positivo para esto. Ahorita no se me ocurre alguno, pero como sea el punto es que es una lástima que exista tanta gente que prefiera construir por el bien de lo que responde a una inversión que por el bien de lo que responde a un desarrollo que literal. La ironía del caso es que a los edificios y súper que les llaman desarrollos. Carlos Mastarico dice unos mensajes sobre odio a la gente de la gentrificación. Los estudiantes los estadounidenses en la Ciudad de México. Sí, también es que el problema con la gente estadounidense en la Ciudad de México no es necesariamente la gentrificación, pero también es sino es que es la diferencia que hay entre tú como persona mexicana ir a Estados Unidos y la gente estadounidense venir a México, porque cuando tú llegas allá, mucha gente te pone presión para que te culturiza y te adaptes allá y te llaman inmigrante, pero lo llaman te llaman así este pues con una connotación negativa, pero cuando vienen acá hablan acerca de ser nómadas digitales y de ser expat. No se atreven a decir que también son inmigrantes acá. Ahora déjenme decirles que si es verdad que México tiene un peso cultural, no es queja. A mí me gusta la cultura mexicana, es hermosa, pero si es verdad que si tú hablas con palabras colombianas y buscas y comes comida colombiana eres una persona de afuera. De hecho, para mí es muy normal. Les voy a decir algo. Es medianamente reto conseguir que una persona mexicana quiera comer comida colombiana. No, entonces también sucede, pero de todos modos le tengo el máximo respeto y gusto y deseo a la cultura mexicana. Tanto que mi acento, véanme, pero como y que me naturalice así total, no? Y entonces eso es lo que molesta de la gente estadounidense que vienen con como si fuéramos una suerte como de isla externa y no tienen, no le tienen el respeto a la zona. Saben como que es como que si tu cultura ni me interesa y da rabia, da un chingo de rabia porque cuando estando allá, pues la verdad es que hay gente que está dispuesta a hacer de todo para entrar a esa cultura con tal de que la gente no juega. Básicamente no dice me quiero probar, pero mi rancho no venden comida colombiana. Lo siento. Este dice los patacores son bien, les son bien delicia y no es un tema. Digo también igual y a lo mejor yo soy mala para invitar el capaz y capaz es culpa, mía. Ay, nos dice por los estadounidenses que están en México ganan en pesos o en dólares. Por lo general ganan en dólares. Ese es su cuento que ganan en dólares. Miren a ver, yo soy de gente y no es queja es algo que hacen. Yo soy de gente que gana. En las épocas del home office se fueron a vivir a lugares donde la renta vale nada. Eso es lo que están haciendo estas personas. O sea, en la ciencia siguen con sus chambos de home office, pero desde acá y acá gastan nada. Entonces ahorran un chingo. Pero bueno, dice yo probé las arepas y la reina pepiada se me hace tan fabulosa como su nombre. Claro que sí, Montserrati se hagamos plan. Montserrati dice mi ensalada es eso. Dice el mundo porque la gente de Colombia es tan guapa. No sé, pero gracias. Dice Arepas Ophelia todo el mundo ama las arepas. Tengo ganas de hacer un negocio que se llama Arepas Ophelia. Gracias a tu comentario y llevarlo a un espacio de las linchitudes. A ver qué pasa. Mejía dice vamos, no he podido invitar a les quiero un chingo. Hay que hacer ese plan de muchas veces. Dice por cierto, solo pasa por el bonito like. Muchas gracias. El de mujer dice ahora quiero comer comida colombiana. Claro que sí les invito a estar aprendiendo a preparar café o sea, pero así como con una malonería, pues Montserrat Morato dice la locura de los extranjeros, algunos gringos feos, centrificando México versus las reglas raras. Ahora del otro lado hay algo que decir también acerca de esa gentrificación, porque si bien el incentivo está ahí, volvamos a lo que les decía en economía, el incentivo está. Qué es lo culero? Que luego hay gente mexicana que solo le renta a gente estadounidense. Saben ahora culpamos a la gente mexicana por eso. Yo no saben, pero si bien podrían hacer un poquito más de esfuerzo de haber güey, o sea, no mames y entonces suben las rentas y hay fotos famosas de gente diciendo solo gringos. No, bueno, solo solo expats. No es todo un tema. Además, lo más frágil de todo esto es que apenas la economía estadounidense mejore o apenas las cosas son diferentes. No van a dejar acá al carajo. O sea, también yo creo que en eso yo creo que hace falta un poquito más de intercambio cultural. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, Ángel Gamboa dice que se me traban las empanadas colombianas. Bárbara Minerva y yo quiero haré paso. Ophelia, los aireadores de más tiene una forma más bonita de hablar. A mí me gusta mucho en ambos los el espacio multicultural. La verdad es que también México es un espacio muy bonito y hermoso y yo. Yo me debo aprender a comer mejor comida picante. Mónica Gavilan dice Buenas noches, me despido. Yo creo que también es hora de ir cerrando. Llevo hablando dos horas más la media hora de antes. Dos horas y media. Ok, 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 este que habría que pensar de la narco comunismo como propuesta. Supongo que a fin de cuentas, nada, pues es este algo que decir, así que como la narco comunismo es algo que se probó en sociedad, pero pues somos tantas personas ahorita que se generó un orden alrededor de como vivimos y que es tóxico, es toxiquísimo. Pero yo la verdad es que, híjole, qué complejo saber de algún espacio narco comunista que compruebe funcionalidad en largos, perdón, en sociedades inmensas y que rotearice también en varios sectores, no modelos, youtubers, televisoras siempre promocionan a extranjeros. Si eso, eso le habla un poquito más a las energías de la discriminación, no es una lástima, la verdad, pero, pero a donde sea que vayan, o sea, miren, también es totalmente innegable que México tiene una presencia muy buena de millones de cosas que se hacen desde el punto de vista latinoamericano, México es en gran parte de Estados Unidos. Para mi familia hay personas que me dicen allá estás en Estados Unidos, mía, y ya dice Alfonso, me quedé sin saber dónde compro mi clona de peluche. Se la puedes pedir a Gama Volantis y es una clona de peluche hecha a la medida. Entonces tu negocia que se hace. Yo creo que Gama esto va a suceder eventualmente, pero bueno, en fin, qué más tengo para compartirles? No mucho más. Sigo muy feliz de que no se ha caído la transmisión todavía, entonces no sé cómo celebrarlo, pero si me dice todos más que se caigan unos frames. Arnulfo dice México es un país grande, mediano, chico, es un país inmenso. Monserrat Morato dice cómo que estamos en Estados Unidos? Porque todo aquí es más grande. O sea, a ver, México es una economía titánicamente inmensa. Hay más gente navegando el Internet aquí que lo que hay gente en España. Punto. Y no sé, por ejemplo, todas las empresas de cada rubro, pero en particular para Latinoamérica, la más grande siempre es mexicana, la empresa más grande de segmentos de Latinoamérica, CEMEX, la empresa más grande de telefonía de Latinoamérica, Telmex. Es más, no más para dejarlo claro. Pero les voy a mostrar una foto a ver si la encuentro de cómo en Colombia en algún momento hubo ahí. O sea, este hay perro guau, este y ya están a ver si lo encuentro aquí. Telmex Colombia. Ok, esto es Telmex Colombia, teléfonos de México, Colombia con el perro guau. Saben? O sea, esto, esto no más para dejarles en claro el cómo se ve la telefonía satelital latinoamericana. Le pertenece a claro que le pertenece a América Móvil. Claro que es la telefónica más grande de Latinoamérica. Le pertenece a América Móvil. Puedo seguir en distribución de energía. México es lo más grande en distribución de productos. La distribuidora de videojuegos más grande de Latinoamérica es mexicana. La tienda de videojuegos más grande de Latinoamérica es mexicana. Estoy hablando de Game Planet y Game Express para cualquier rubro. La empresa más grande de Tinacos de Latinoamérica es Rotoplast. Entonces, para Latinoamérica, México es la bestia inmensa. No más que culturalmente hablando, México se enfoca en Estados Unidos y Latinoamérica. De Latinoamérica no conocen mucho. Muchas veces no? Entonces es todo un tema. Y justo si es verdad que o sea en cine, por ejemplo, México es quien más Óscares tiene. La productora de contenidos en español más grande del mundo es Televisa. En México es donde más se imprimen libros en español del mundo. Que se lean es otra cosa. Y entonces el tema es que para el sur o desde el sur, pues México es una economía inmensa, inmensa y la única con la que se discute. Si quieren ver las diferencias de tamaño es Brasil. Pero el tema es que Brasil no juega con Latinoamérica nomás porque no se habla español. O sea, si se habla, si se cruza, hay millones de negocios, pero o sea bien que México pueda hacer intercambios así con Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil no siempre se considera. No en eso es impresionante que Brasil haga tanto siendo una isla entre todo Latinoamérica. No si lo piensan, pero de todos modos y como sea, México tiene industria aeroespacial y programa espacial. No México tiene plantas nucleares, excepto Brasil, el único país de Latinoamérica que no solo no solo eso. México fue el país que decidió la agenda latinoamericana de armas nucleares con los acuerdos de Tlatelolco. Entonces el punto es que México es importante y es grande. El único problema que tiene México es que es desigual de a madres. México no es un país pobre, es un país desigual y eso es porque estamos donde estamos. O sea, hay que trabajar contra de eso y el problema de la desigualdad está fuera de control en México y es una lástima porque de resto es absurdamente bueno en millones de cosas. O sea, en últimas, en otro día alguien me decía que en Latinoamérica, en todos los países tú sabes quiénes son los millonarios, los tres millonarios en México a veces como que se va el que es a personas de los millonarios. En fin, de Eduardo y Benicio Brasil tiene chingos de madera de Alecárez y eso sí, México es decir exacto. Monserrat dice Brasil lo intenta, pero el tema del portugués es la bigotera total. Carlos, como dice que saquen la marcha oficial de roja que la clona pelucha, que la playera ya sé que si dice Jair Hernández en Venezuela, dice nuestro norte es el sur. Guau, qué bonita palabra. Ahora dice la panificadora más grande del mundo. Exacto. Tienes toda la razón. Monserrat Muerte dice que somos chiquitos para el norte y regrandotes pal sur. Bueno, chiquitos para el norte es un decir, o sea cuántos países del mundo no quisieron estar en el NAFTA? Piensen en eso. Canadá y Estados Unidos creo que son la frontera con más intercambio y más cruce del mundo. Una cosa así y son muy similares, aunque todo el mundo no necesariamente. O sea, si hay muchas diferencias, no? Pero la diferencia cultural es poca México y Estados Unidos. Cómo acabamos ahí? Pues bueno, hay fines históricos y cada vez Estados Unidos es más mexicanizado o más latinoamericanizado. Eso está bien, pero como sea yo les pregunto a ustedes cuántos países del mundo no quisieron estar en el NAFTA o el T-MEC? Y esto justo habla mucho a la posición especial de México. De hecho, tanto así que México tiene una moneda que no se devalúa tanto según como se debería de devaluar, porque es una moneda de alternancia con la moneda estadounidense. O sea, hay gente que genuinamente piensa bueno, no voy a guardar mi dinero en dólares porque ahorita puede que tengamos problemas. Entonces no lo voy a llevar a México y por eso es que la moneda de México fluctúa tantito diferente que lo que se debería de dejar fluctuar. Si fuera un país que no estuviera en el T-MEC, me dice ahora si no le interesa el mercado externo, más de 200 millones de gentes les da. Hola, mundo dice que el país más influyente de América Latina era Argentina. La verdad es que sí, hasta que se fue al carajo. Básicamente Argentina era un país muy centro del mundo y ahorita es un país muy empobrecido que tiene millones de problemas económicos por fines de millones de temas. Y es una relación porque en cada país hay cosas espectaculares. Venezuela es el país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo. Hay más petróleo en Venezuela que en Arabia Saudita y de hecho existe el concepto de Venezuela Saudita. Nomás que como Venezuela no se alinea con el orden mundial, está castigado por el orden mundial fin de la historia. Y entonces por eso Venezuela está como está. Pero y también metieron las patas con millones de cosas y vamos a la larguita en día de eso. Pero el punto es que esto es un poquito el cuánta gente no quisiera estar donde está México? Saben? Y de nuevo, entonces yo sé que en México no todo el mundo la pasa bien. Ese es el problema. Ángel Michael Boris en Brasil sigue haciendo aviones. Sí y tiene una industria espacial muy chida también, pero México tampoco. O sea, México la verdad es que el reto y todo hace un chingo de cosas muy bonitas en esto de la hora espacial. Y para que entiendan el concepto de México estando en el tema aquí, porque es tan importante México compite con China. Saben? No más que China nadie ha podido. O sea, China explotó, pero en México es una alternativa para poner fábricas. Desde es como China o México. Así las cosas fue ahí. Colombia también es grande. Colombia es grande, pero es que los proyectos de Colombia son mucho. Colombia es un país que hace cosas hermosas y espectaculares, pero la economía es pequeña a ver nomás por dejarlo ahí. Colombia tiene población equivalente a lo que vive gente en el Valle de México y que no te dice hay que hablar y entonces por consecuencia para que Colombia este sea un país mucho más presente, tiene que hacer muchas alianzas locales y en eso trabajan en Colombia. México este a fin de cuentas es una bestia que además para matar tiene puertos inmensos, tiene unas alianzas con Estados Unidos de México tiene tres nexos. Desafortunadamente para el hecho de que mi enlace se caiga a veces, pero tiene tres nexos con backbone del Internet contra Estados Unidos y encima de eso tiene vías autopistas que llevan a Estados Unidos a la economía más grande del mundo o la segunda economía más grande del mundo. Entonces esto es todo un tema. Hernández, si estás al tanto que México y Taiwán que Taiwán tiene escudo de silicio, que nadie puede entremitirse con ellos porque son por orden, no chips del mundo. Eso se dice, pero la verdad verdad es que ya China por ejemplo está haciendo sus propias, sus propias fábricas de silicio. Estados Unidos también está comenzando a invertir con fábricas locales en México. Depende de dónde vivan, van a tener historias diferentes acerca a nuestras fábricas o no fábricas, porque unas personas dicen asambladoras, otras personas dicen fábricas, pero no. Evidentemente Taiwán se defiende en que eso no en que el silicio y los chips, pero después de la pandemia esto puede cambiar y por eso estamos pasando por donde estamos pasando en México y tiene una crisis inmobiliaria, fuga de talentos, fuga de empresas a la India y Vietnam. Sí, pero si se va el 20 por ciento de China todavía siguen los países más grandes del mundo. El de muertes gracias por recordarme lo que no sé que a veces no lo vemos bien, nos acostumbramos. Sí, yo sé, no, o sea digo, miren justo no es que les quiere decir valoren lo que no. La verdad es que el problema aquí es que es desigual no. Ahí está la chamba la neta. O sea, ahí es cuando dices por eso es que si hay que hablar de esto, porque porque lo que da rabia de México es que el potencial saben es desmedido de bueno que le cuesta si nos dejará ser potencia mundial. Podrían prosperar países que no se alinean al orden mundial. Países de izquierda. Sí, no más que llevamos unas buenas décadas de un chingo de países intentando que Estados Unidos deje de ser potencia mundial. Nadie lo ha logrado, pero si dice primo jugo digo no es que toque no al revés, no más que los vicios estadounidenses perdón profesor me hizo tarde. Ponte al día, no pasa nadie que rota, dice que hablar del comunismo, el socialismo y sus pseudos como sea. El punto es que este el cómo se organizan los procesos mexicanos es complejo y mucha gente lo intenta millones de modos y pues encima de eso hay procesos de corrupción en todas las esquinas como que no, no quiero tomar una decisión acerca de qué es mejor y qué es peor, pero que que si dejarles hay un haber México tiene presencia mundial y representa 1.6 por ciento de la población mundial saben y es top 15 economías del mundo. Entonces ahí está. No más que. Es muy desigual, pero bueno, el caso Carlos Gascais es un rojo bien roja, bien rojo. Crees que el izquierdo de México dura dos sexenios más? Pues hay que definir qué es esa izquierda, no partidos que se proponen como de izquierda. Seguramente sí, porque llama la atención una propuesta alterna a lo que hemos tenido, pero que actúen como partidos que busquen estas propuestas que son de lo que se conoce como izquierda. No sé es bien complejo entender qué significa esto y a futuro lo que sí es los el motivo por el cual tenemos este gobierno ahorita le habla mucho a esto que es de verdad que mucha gente si yo quiero un cambio o sea lo que sea. Entonces la pregunta es si lo que se ha dado en los últimos que son cuatro años convence lo suficiente para que digan quédate y del otro lado, por supuesto que las alternativas también son un poco de híjole, yo no sé si también me explico como que tampoco es como que digas no, 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 es que ahorita justo la oposición está a 10, no? Entonces la neta, neta es un volado, pero bueno, eh, digo, tomen ustedes este piensen ustedes lo que quieran de eso. Dice, ay, gracias con alguna noción de Nayib Bukele, el mejor presidente que ha visto la política de todo el mundo. No, no tengo alguna noción. Cuéntame tú a la meta y si creo que el problema con China es que surgió un poder económico importante. El Partido Comunista se había amenazado el problema con China. Esto es opinión. A ver, vámonos cómo es el cómo es el show. Es hora de opinar. Vámonos a la hora de la opinión y les cuento yo cuál es. Creo yo el problema con no solo con China, sino con estos países que responden a la cultura que se derivó del bloque soviético. Oigan, van y miran y del bloque soviético. Hay una cantidad de cosas que dices. Wow. Las propuestas que tenían acerca de, por ejemplo, religión acerca de este justo por eso es que la gente equipara ser LGBT con ser marxista millones de cosas que son totalmente falsas, porque por ejemplo Fidel Castro era homofóbico de a madres. Pero el punto es que la cultura existe ahí, de que la libertad no está en el comunismo. Irónico porque es un gobierno, no una entidad comandando básicamente la libertad de todo el mundo. Donde creo yo ahora ojo que yo soy youtuber, trabajo en comunicación y esto lo digo millones de veces, pero por consecuencia yo soy mujer con martillo y todo esclavo saben. Para mí los problemas vienen de la comunicación. Ustedes que seguramente estudian esto más que yo y que saben más de esto que yo van a tener una opinión más aterrizada, pero como es la hora de opinar como el meme o como el show que existe, que se llama así. Yo creo que este es el problema para bien y para mal con China y de paso también con el bloque soviético, la cultura del silencio. Una de las cosas que mucha gente no tiene presente de lo que sucede en Estados Unidos es que hay una cultura de publicarlo todo, que también es un vicio, no? Entonces Estados Unidos le fue requeterre mal en la pandemia, pero porque todo lo miden y todo lo publican y entonces ahora usan todos esos datos como un arma, no? Mira todo lo que está pasando, no hace nada. Vi por ejemplo un canal que hace análisis militar y que trataba de hacer un análisis de cuánto está gastando Rusia en su invasión en Ucrania y se dio cuenta que no reportan y dice pues claro, es que esto pasa en otros países y él decía que para Estados Unidos todos los años reportan gastos, pero hasta con literal con cuánto se gastó en tantas armas y tantas cosas que puede ser totalmente falso de paso, pero como sea el punto es que lo reportan y entonces Estados Unidos sobrevive con este güey. Aquí está toda la información y tú eres como eres y la identidad única y no sé qué. Mientras que en los otros espacios en justo por ejemplo en China, el problema es que como no hay una cultura de sobresalir, no hay una cultura de diferenciarte, no hay una cultura de decir las cosas, entonces el gobierno desgasta una cantidad titánica de recursos en tener control de información. Entonces te cuento de que tienen una base de datos inmensa para saber si te estás comportando bien o mal, no como que no ese cuento de no valorar que la gente tenga como que sus propias independencias puede ser un tema, pero ojo, porque del otro lado también bien sabido Estados Unidos, claro que te monitorea de millones de modos, no hay control económico con esto del puntaje crediticio hay control. O sea, como que también es eso es poco, no se supone que es la tierra de la libertad y hace cosas que no es una vez alguien me dijo la diferencia es que en China si te dicen que te están monitoreando no puede ser, pero como sea entonces volviendo al tema es que si China es un poder económico importante, lo hicieron revir el Partido Comunista tiene el dinero del mundo, no es una o sea China es un país que posee riquezas, claro que sí y que por supuesto que cuando tienes mil millones de personas en tu economía y un sistema medianamente capitalista vas a generar capital, pero del otro lado los problemas económicos en los que está China ahorita vienen de no tener una cultura de poder decir las cosas ni reportearlo, ni aceptar errores, de no poder romper contra el honor, no de que pasan cosas y no se dice. Entonces les doy un ejemplo que no se compara, pero para que entiendan a dónde voy con esto. Cuál es la diferencia entre Linux y Windows? Bueno, millones, no, pero una de las cosas que sucede con Linux es que un sistema es un sistema operativo libre, es abierto, cualquier persona puede programar porque es bueno esto, porque en los sistemas operativos libres donde todo el mundo puede programar, si hay un error, si hay un bug, pues voy y se reporta porque si no lo viste, tú lo va a ver la próxima persona y entonces por consecuencia ni moda, hay que reportarlo. Mientras que si los sistemas son cerrados, como por ejemplo en Windows, cuando hay un bug, capaz si no se dice que no lo vean rápido, rápido, rápido y entonces se incentiva que los boxe dejen ahí. Es que yo lo vi, pero no, no? Y entonces lo mismo como que la cultura de los procesos de estos gobiernos, este que le hablan a la cultura, digamos de vieja escuela, de lo que supuestamente se presenta con el comunismo. Entonces habla acerca de no, no admitir que hay errores ni que hay problemas. Y eso ahí es donde se ve que hay todo tipo de complicaciones y corrupción y cosas que pasan ahí bajo la mesa. De nuevo, no quiere decir que en el otro sistema automáticamente no exista eso, no más que hay una herramienta más que es la herramienta mediática para poder sacar luz con eso. Del otro lado, también en Estados Unidos, como se comprobó con Trump, pues sale a luz que aunque tengas la información, hay gente cara dura que dice sí y que no como el político este de este de yo robé, pero poquito no, pero bueno, en fin, esto es todo un tema y es un tema muy profundo, pero pero volviendo al tema justo de del que pasó con China. Ahorita yo creo que China de lo que sufre es de no tener una cultura de permitir cagadas, pero China por ejemplo es un país tan rico que puede pagar por sus cagadas. Ahorita la pregunta es cómo se va a reportar eso y cómo se va a entrar a la gente. No dicen que le cuen como le ha hecho China para seguir vigentes desde hace miles de años. A ver si no tiene tanta población que cuando estudias historia China, esto me lo ha dicho a la gente que lo hace. Yo no lo he hecho, pero que cuando estudias historia China te das cuenta que desde su punto de vista, el imperio chino sigue y nunca paró. A ver, esto me lo dijo una persona, entonces se ubican que China ahorita es de donde se fabrica, la mayor cantidad de estas drogas que generan adicción. Estoy hablando de benzodiazepinas y estas como que drogas de las cuales se abusan porque porque son como antidepresivos o para quitar el dolor, morfina y esas cosas. En algún momento China tuvo un desacuerdo con el Reino Unido y el Reino Unido no tuvo ningún problema con invadir toda la cultura de China con el uso de este opio. Entonces comenzó a distribuir un chingo de droga en China para literal destrozar su sociedad. Y la ironía es que cuando China se recupera de ese desmadre décadas después, literal décadas, estamos hablando de eso que ahora no sé cómo en 1920 hasta el año 2020, o sea, casi que un siglo cuando China se recupera. Ahora hay un chingo de problemas modernos en los primeros mundos que vienen de la sobreproducción de estas drogas en China y hay gente que dice no es esto China cobrando una cuenta de hace 100 años y eso es un modo de verlos, no como que desde el punto de vista de China nosotros somos un flip flip, no saben? Como que es un poco de bueno, qué bonito Estados Unidos con 300 años de historia porque aquí llevamos dos mil. Sí, es así, no? Pero bueno, dicen que me compré la política en Estados Unidos cambios de los ochentas y de paso. Ojo, estos son mis interpretaciones. Yo soy YouTube, no sabiendo estos temas, pero pero si saben más, déjenmelo saber, pongan en los comentarios. Rispoli, dice que Linux en mi copia, como decían en la política de estos años, cambió los ochentas, luego la caída de la doctrina, la imparcialidad, donde siempre tenía que existir los dos lados de la información, la política, pero luego Bush padre lo eliminó. Esta jugada bajo la puerta abierta para noticias de opinión, como en Shapiro. Pues sí, tienes toda la razón. También de paso, luego en los noventa se cayó la no es soviética, entonces hay un cambio de poderes, no? Carlos Gasca dice yo que como mexicanos somos muy confiados, tenemos dichos para dar segundas oportunidades, aunque no hay oportunidad total. El limón dice abrazotea off. Jairo dice nunca te llamaba la política. Sí, y yo dije que no, yo quiero ser alguien de la comunicación. Arnold fue dice no has pasado la cortina hiper profesional para pasar lo siguiente y platicar de más cosas. No sé si ya la pasé, me quedé con la duda. La puedo pasar dos veces, no sé si ya la pasé una vez, que pasa otra vez, pasemos la cortinilla hiper mega profesional, porque lo dice. Está bien, tienes toda la razón. Seamos hiper mega profesionales en este show, porque es un show de alta calidad que se cae a veces. Huevito dice cuánto se aprende aquí? Sí, ahora no todo tiene que ser verdadero, o sea, igual y por favor, chequen lo que yo digo. Es un cosa que yo recuerdo y a veces no lo recuerdo bien. Jairo Nández dice que si la política no me llama la atención, me llama la atención, pero bueno, si se vuelven a poner su like, muchas gracias. Exacto. Jairo dice contenido de calidad muy de lo último, muy a mi nivel. Exacto. Este es un show muy bonito porque ustedes hacen que funcione. Es un poquito como este. Yo derivo mi energía de ustedes. No, en fin, yo no me llamo, yo no estoy leyendo sonidos androides con novejas eléctricas. ¿Crees que nuestro actuar cuando existen los androides humanoides sea igual al libro? No. Yo creo que la tecnología futurista la estamos interpretando muy mal porque estamos imaginando que tiene deseos humanos. La tecnología futurista va a ser tan alien que es más fácil de entender como si fueran aliens que llegaron al planeta y no estoy hablando de Terminator. Mejor dicho, hay una peli de Star Trek donde aparece un mega villano que en esencia no es un villano, es una návaga que causa todo tipo de problemas porque literal sobrecarga todos los medios de comunicación y demás. y viene a la Tierra y todas las personas asumen hoy si viene una nave así de avanzada a la Tierra es porque quiere hablar con los humanos y resulta que no quiero hablar con las ballenas. ¿Por qué? Porque si eso fue la propuesta, como que lo que ellos me están tres, que si es verdad, o sea, quien dijo que cuando lleguen los aliens vienen por los seres humanos. Igual y los aliens llegaron porque los perros son las mejores expresiones de la vida en la Tierra. Y yo no voy a discutir esos 10 segundos porque los lómitos son hermosos y hermosas. Pero el punto es que lo mismo con la tecnología, las guerras de la tecnología les va a valer gorro la existencia de los seres humanos. O sea, Matrix asume que los seres humanos somos el centro de la tecnología. Es de no mames, güey. Este dice que son los gatos exactos. De hecho, a lo mejor por eso es que los gatos se quedan mirando una pared así porque están hablando con algún alguien por allá afuera. Pero el punto es que la tecnología como la propone la ciencia ficción ahorita es androcéntrica, o sea, tiene ideales humanos, tiene deseos humanos. Si lo piensan, las películas de ciencia ficción realmente nos tratan de la tecnología, o sea, terminé mi Robocop. Imaginémonos Robocop. Bien que si Robocop se hubiera escrito, se le hubiera ocurrido a un ser humano hace dos mil años. Entonces hubieran escrito una historia acerca de un dios griego o de algún, saben alguna entidad así súper extranatural que vino a la tierra. Entonces no se bajó de bajo del Olimpo y llegó a la tierra este dios, pero al llegar a la tierra adoptó un trozo de ser humano. Saben? O sea, este dios se volvió una nueva entidad que es en parte dios y en parte ser humano. Y la novela se trata acerca de cómo esta persona tiene que lidiar con soy más dios o soy más ser humano y que tiene poderes por encima del de un ser humano, pero no suficientes para ser un dios. Y entonces se trata acerca de cómo a veces tiene que seguir las reglas de los dioses y a veces es humano y puede decidir. Y de eso se trata Robocop. Saben? Y tiene que batallar otros que son dioses puros, como un dios que es así todo grande y tiene dos patas, no? Y ya es un dios totalmente puro que solo sigue las reglas de los dioses. Eso es Robocop. Entonces ahí te das cuenta que las historias de la ciencia ficción siguen siendo historias de la tecnología, sobre todo la tecnología opresiva, siguen siendo historias humanas. La verdad es que los cuentos de la tecnología que van a ser un poco más reales, es decir, algún día hay guerras de computadoras, por ejemplo uno puede suceder enteramente en espacios donde ni entendemos. Las computadoras se pelearon en el Internet y nadie vio nada, solo se cayó la red o del otro lado capaz. Y lo que acaba sucediendo es que los robots entran en batalla por el Ram. Saben? No por nuestros recursos, no por esclavizar a los seres humanos de quítate un lado. Yo necesito este güey, lo voy a matar porque tiene más Ram que yo. Yo necesito Ram. Saben como que las necesidades de las computadoras son tan lejanas de las necesidades humanas que puede que ni las entendamos. Entonces hay algo ahí donde esa ciencia ficción de paso capaz y no vende. Entonces toca escribir. O sea, son muy buenas las propuestas de la ciencia ficción de tecnología porque se decía de Star Trek que Jim Roddenberry, la persona que escribió Star Trek quería hablar acerca del espacio y nos pintó una ventana hacia el espacio, pero en realidad era un espejo y las grandes historias de Star Trek realmente son historias humanas de cosas que pasan aquí en la tierra con seres humanos. No más que usa por allá una analogía de una nave espacial que está haciendo cosillas, pero la verdad verdad es que son historias de acá. Entonces no sabemos bien cómo van a ser los verdaderos dilemas de la tecnología del futuro, aunque las historias que tenemos ahorita son muy buenas. Creo que Rocco está inspirado en los Siris. Nunca fue un ser completo porque su hermano lo partió en pedazos. Vean ahí está. Alan Reus dice como el capítulo de robots donde los lactobacilos del yogurt conquistan el espacio. Andale, Monserrat Marto dice, pero esos humanos no son heredados de la mente que los creo. Sí, exacto, pero pues es que el tema es que qué tal que los robots entren en guerra por los delfines. Saben? No sé cómo que a eso voy. Dice Arnulfo aún haces estando un poquito ahorita, pero técnicamente sí. Alan Reus fue Colombia a Londra. Dice fui a Colombia en marzo y me enamoré. La comida es deliciosa. La gente es extremadamente amable y cariñosa. Ya quiero regresar. Qué chido que lo me servís y mandaron un perro en el espacio y van a buscar su familia. Puede ser algo que se dice en qué momento Robocopiércules se convirtió en la misma historia. Es que de hecho justo por esto es que estas películas funcionan porque ocupan lo que se llaman arquetipos. Entonces les vamos a compartir un bonito video que tiene que ver. Y yo lo he hablado bastantes veces aquí en roja. Esto es algo que de nuevo no te están. Dónde estás aquí? Y ahora sí, parque análisis. Demos un segundo si lo busco. Entonces habla un poco. Aquí esto es. Ok, esto es una plática que les recomiendo mucho por si les interesa. Que se llama el subtexto de Jurassic Park. Y entonces esto es un video viejito. Ya esto es de 2016 acerca de una persona que nos cuenta por qué el Jurassic Park de antes nos resuena más que Jurassic World. Lo he hablado varias veces en roja. Si ya lo escucharon, tenga mi paciencia. Cinco minutitos. Resulta que Jurassic Park no se trata de los dinosaurios. Jurassic Park se trata acerca de el ser una familia, pero no nos lo dicen así. O sea, es una historia acerca de una persona que descubre lo que es ser papá. Es una historia acerca de unos niñas que descubren lo que es tener papás. Es una historia acerca del decidir tener hijos saltar y tirarse al vacío y millones de cosas que sabemos, pero la peli no lo esconde en metáforas y en alegorías y en justo en historias paralelas. Entonces eso le puede llamar arquetipos o se le puede llamar como subtexto. Y les recomiendo este video en particular, o sea, para que entiendan, por ejemplo, si lo piensan, o bueno, les hago un poquito de spoiler del análisis. Esta es la pareja, papá y mamá que se acaban de conocer medianamente y justo todos los encuentros que tienen con dinosaurios lidian con dilemas, que son dilemas que tienen que ver con la niñez. Por ejemplo, ¿cuál es la primera escena que recuerdan de Jurassic Park? El doctor está viendo un ultrasonido, está viendo una máquina donde está escaneando y se ve que hay dinosaurios allá abajo. ¿Cuál es la primera escena donde la mamá en este arquetipo, en este análisis se encuentra con los dinosaurios? Cuando encuentra un dinosaurio enfermo y tiene que meter la mano en el popo. Y entonces esto, como dice tú, es el popa más obviamente la familia heterosexual. Sí, hay una escena de hecho en Jurassic Park que es un famoso error, es un famoso error de este de producto. O sea, como que la gente dice una ronja así que parque qué pedo y es esta en esta escena. Por si no la recuerdan, entonces están aquí en el coche y entra el T-Rex y pues pasa todo esto. Pero luego recuerda que sucede. Luego avienta esto acá cae y luego tiene que ir este el profesor y se avienta a una bajada. Si ven ven esto, acá hay un abismo inmenso y entonces la pregunta es a ver, a ver, a ver cómo que está el T-Rex parado aquí y estaba aquí. Y antes no entró si hay un abismo inmenso. No la banda dice eso es un error del Jurassic Park. No mames, güey. Entonces el tema es que justo esto es que así de pesada es la analogía de cómo la presentó Spielberg en su momento. Lo que él decía es que luego de esta situación de tener a tus bebés en pánico, según Spielberg, es lo que dice esto es más o menos el momento cuando luego te tienes que hacer un salto al vacío y tienes que tirar al abismo y ahí abajo investigas lo que es teneriges. No y literal es un porque le importó más la analogía que la continuidad. Entonces le recomiendo ese video, pero lo dejo ahí como para dejar ahí sobre la propuesta, que así es como se cuentan muchas historias. Hay un chingo de pelis que pensamos que es Robocop, pero realmente es Hércules o qué fue lo que dijeron? Este sí hay un chingo de historias que son arquetipos historias que ya conocemos, pero que no las cuentan escondidas dentro de otra y no pasa nada porque por eso es que resuenan. Es como que hay gente que las está viendo, pero nuestro cerebro por aquí atrás está pensando. Wow, como yo y ese día que mi mamá tal cosa no? No y es un recurso medianamente chido. Hay gente que lo topa barato, hay gente que lo topa muy chido, pero el punto es que por eso es que se cuentan tan pocas historias a veces en el cine, como está diciendo el capitán John. Sí, y entonces esto es chido porque también estos son preguntas muy, o sea, que nos tenemos que hacer de millones de modos, no? Yo sé que a veces solamente queremos entretenernos. Yo sé que a veces no, no más por darles el fin del spoiler de todo este análisis justo, lo que dice este chaval es que por eso es que las pelis nuevas de Jurassic Park no, no resuenan tanto. Él dice Jurassic World mandó al carajo todo este subtexto hiper mega profundo y más bien dijo a chido dinosaurios, no? Y ya. Y entonces Jurassic World es una peli mucho más ligera que se trata acerca de cosas que no tienen nada que ver con cosas profundas, como lo que es la decisión del ser familia, no? Y está bien. O sea, es otra historia. Yo al revés digo que bueno, no que no trata de hacer esto, pero el punto es que por eso es que las historias de la ciencia ficción de tecnología. Yo siento que desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología erran, porque Matrix y Robocop y Terminator y yo robot, todas nos asustan con lo mismo la pérdida del libre albedrío se han dado cuenta de eso. O sea, la amenaza de la tecnología es ya no puedo decidir por tu cuenta y eso es de no mames, pues si la esclavitud no se haya entendido. Y yo digo que está medianamente, o sea, dejaba abierta la oportunidad para que se presente la tecnología desde otras esquinas. De hecho, por eso me está comenzando a gustar cada vez más Marvel desde este análisis. O sea, yo soy ya fan de Marvel desde hace muchos ayeres, pero cada vez me percato más que Marvel está haciendo bonitas propuestas acerca de los futuros de la tecnología, porque son no le hablan a la pérdida del albedrío del libre albedrío siempre. Pero, pero es que piensen ustedes que es tan poco real que nosotros amamos nuestra tecnología en la vida real. Le damos nombres al celular, nos preocupamos si se cae, le ponemos una carcasita muy bonita para que no le pase nada en caso de que no. Y en la ciencia ficción la tecnología te va a matar. No, yo le tengo miedo saben y es un poco de no realmente no es al revés. Queremos nuestra tecnología, les damos nombres hasta los coches. Entonces el motivo por el cual hacen eso en el cine es porque están hablando al arquetipo de la pérdida de la esclavitud y no sé qué, que es castigo moral y no es de paso es que le está hablando más a este tipo de pensar que no hace falta una pausa en el futuro. El presente se nos fue a las manos. Yo creo que ya ni modo o justo hace nada volvió a ver Thor Ragnarok donde nos presentan sacar que es una distopia y si es un poco de no es tan distopia, es muy funcional nomás que es como Las Vegas un poquito más sucio y ya en la crisis. Si ya aprendemos de las máquinas, hace muchos ayeres y que rota dice la mejor analogía de la ciencia ficción es versus la religión. Es el poquísimo dinosaurio, esa propaganda de terapé, pero si la neta sí nos espantan del libre albedrío de la responsabilidad de delegar la máquina a la cruz, la paradoja cristiana es duda. Hay unas que funcionan y unas que funcionan más. Sebastián dice yo quiero hacer un cómic con el subtexto, una ruptura amorosa gay, pero me falta escribir el final. Una pregunta de Michael Brice 1984. Exacto, de hecho, 84 versus Brave New World. Eso es un pequeño análisis muy bonito de las diferencias. A ver si lo encuentro aquí para mostrárselos las diferencias entre Brave New World. Entonces esto es un análisis entre las diferencias entre Brave New World y 1984 y entonces Orwell en 1984 lo que decía es lo que va a pasar es que nos van a quitar la libertad o se nos van a quitar los libros mientras que en Brave New World nos van a dar tanta información que ya nadie va a querer leer libros. Entonces volvamos a 1984. Nos van a quitar información hasta el lenguaje, mientras que en Brave New World nos van a dar tanto, tanto, tanto que vamos a estar todo el día entretenidos y entonces va a perder significado la información. No, mientras que luego entonces en 1984 nos van a esconder cosas, mientras que en Brave New World lo que nos van a dar es tanto que va a tener, va a ser irrelevante y si chequen, chequen como en ambas podemos decir a eso está pasando. O sea, lo impresionante es que en ambos 1884 y en Brave New World podemos decir esto está pasando, nos están esclavizando, quitándonos información, nos están esclavizando, controlando lo que vemos, nos están esclavizando, no sé qué. Y del otro lado, en Brave New World nos están esclavizando por medio de darnos un chingo de información y chequen la conclusión. Orwell le tenía miedo de que lo que nos va a arruinar es a lo que le tenemos miedo, mientras que Huxley le tenía miedo que lo que nos va a arruinar es lo que queremos. Y son dos puntos de vista diferente, pero si ven que como un arquetipo es no puedes odiar infinito o no puedes amar infinito y ya eso es todo lo que dicen estos dos libros y un poco de que saben es como de esa meta que es así de básico poquito, un poquito y no es queja o sea al revés. Es bueno, qué chido. Pero el punto es que si el análisis literario un poco a veces remonta a que los miedos de la ciencia ficción son todos miedos humanos. Entonces ahora volvamos un poco a la pregunta de cómo va a ser cuando los robots y estas cosas cuáles son los miedos de los robots sienten miedo o sea que o si no, al revés, que motiva un robot saben para ese chiste que motiva un delfín. Qué tal que sean los delfines los que acaban con nuestra sociedad? Entonces la prueba o un alien no cuáles son los miedos que motiva a los robots? Y eso es lo que va a llevar a los conflictos del futuro. Pero bueno, eso, esto nomás lo dejo ahí como para nerdear durísimo, porque yo para nada me quejo de que estas son las cosas que se levanten en la ciencia ficción. Al revés, claro que hay que hablar de nuestra situación y condición humana, hay que hablar del humor, hay que hablar de la risa, hay que hablar de la esclavitud, hay que hablar de lo que nos da y de lo que nos quita, hay que hablar de lo que nos une, de lo que nos aleja, hay que hablar de la experiencia humana. Claro que sí, pero el tema es que la realidad no se alinea mucho con esto, porque somos una sociedad andro céntrica. Es más, para ese chiste la realidad es nuestra interpretación de la realidad según nuestro cerebro. Qué tal que los aliens que lleguen tengan un entendimiento cuatrio, químico, químico y dimensional de la realidad y puedan ver cosas al tiempo. Saben cosas así. Un buen análisis de esto es esta película que no creo cómo se llama, que lidia con el lenguaje. Entonces llegan unos aliens que hablan o se comunica con los círculos. Este que en esencia, sí, sí, sí. Recuérdame si me dicen cómo se llama y el punto es que a medida que aprendemos ese lenguaje, de repente no solo les entendemos, sino ganamos adquisición de cómo manipular el tiempo, la llegada. Gracias a rival. Y entonces el tema es que esos aliens tienen una forma de manejo este más que trío cuatridimensional de la realidad, pero para poderlo entender todo viene desde su lenguaje y cómo se comunica. Y entonces si lo piensan, digamos que ustedes se van a vivir a Alemania, no saben alemán. Entonces los primeros seis meses son de la chingada. Los segundos seis meses ya comienzan a dominar alemán y ya que lo entienden, comienzan a ver muchas cosas que no está en el idioma, pero que lo entienden porque entienden alemán y es como contexto cultural. No son pequeñas cositas que dicen. Claro, es que su idioma es muy frío. Entonces por eso son personas tan frías y comienzan a actuar de modos fríos. Ustedes no estoy exagerando, pero un poquito eso es lo que se dice en la llegada. La llegada de lo que nos dice es que cuando aprendemos a comunicarnos, no solo estamos ocupando palabras, estamos ocupando un campo inmenso de capacidades, tanto que en este caso se aprende a hacer manejo temporal. No es un poco volado porque si es la ciencia ficción, pero justo ese es el punto en eso va un poco desde como decía Sergio Quiroz de la teoría lingüística. Entonces es una hermosa propuesta, pero vean cómo todavía estamos hablando de los seres humanos. Como que ese es el punto que me parece lo interesante que es, es porque la verdadera pregunta es entonces para poder entender a alguien es toca aprender a pensar como alguien es, pero nadie ha hablado con alguien. Entonces, qué hacemos? Sán que mejor hablemos de seres humanos, porque también es posible que lleguen los seres humanos. Perdón, es posible que lleguen los aliens y sean iguales a los seres humanos. Qué tal que lleguen los aliens y se vean como venezolanos? Wey saben por qué resulta que en el planeta más cercano las condiciones se dan para que sea muy similar a Venezuela. Tienen hasta ese mismo acento. Si eso no les vuelan los sesos, este les voy a mostrar algo. Esto es todo hace nada. Me percaté que este no mucha gente tiene esto presente, pero un país de que tiene vamos a ver si encuentro algún buen video, un país que tiene medianamente y vamos a ver si ubican el Tagalog Tagalog es súper entretenido. Vamos a ver si este video me sirve. Capaz si no, porque nunca lo he hecho, pero por qué? Horrible eso. Este es de niña ya comprendía el español porque mis abuelos siempre hablaban en español. Mi madre también. Ahí les va. Chequen. Español se necesita en todo el mundo. Y más aquí en Filipinas, poner su historia y nuestro amor es español. Sabían ustedes que las Filipinas estuvieron dominadas por España más tiempo que lo que España dominó México? Por consecuencia, hay una genuina discusión de si la gente de las Filipinas son latinas y o este son personas que pertenecen a Latinoamérica. Y entonces aquí dice que sí o que no y tienen tienen arquitectura española. Hablan español como no este o Tagalog. Y hay unos casos donde las palabras son tan cercanas, pero no saben. Maestros españoles crearon un cuerpo de maestros filipinos. Presentantes del país en el Congreso de Malolos. Creo que casi todos hablaban en español. Así que escribieron la constitución en ese idioma. Y como el héroe nacional. O sea, escribieron la constitución de las Filipinas en español. Y entonces a donde voy con esto es a pensar como de verdad que hay una cantidad de cosas que culturalmente hablando te queda la duda de. Y entonces será que el habla te hace de donde vives, te hace. Hay muchas cosas que somos ahorita de nuestros cuerpos que responden a nuestro ambiente. Por ejemplo, respiramos oxígeno y a cierta cantidad. O sea, si nos vamos a un lugar muy elevado o muy bajo agua, ya no hay tanto oxígeno y simplemente no podemos vivir los ojos. Chequen esto por si no lo sabían. Entonces ahí les va visible spectrum. Entonces hay luz en millones. La luz como se le conoce existe en un sinfín de colores, pero no más podemos ver una un segmento muy específico de colores que se le llama el espectro visible. Así que esta imagen está horrible. Vamos a ver esto un poquito más grande. Aquí está. Entonces de todos los de todas las expresiones de energía que se pueden considerar como transmisiones electromagnéticas o potencialmente luz, hay solamente un segmento específico que está aquí no entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Ok, ahora por qué nuestros ojos pueden ver esto? O sea, el infrarrojo piensen ustedes que es un color que no podemos ver, pero ahí está el ultravioleta. Es un color que no podemos ver, pero ahí está esta luz visible. Entonces, por si no, no lo habían visto nunca. Esta luz visible de puro chance, podrían decir ustedes a lo mejor es más bien el espectro de luz que genera el sol. Ah, qué casualidad. Resulta que de los químicos de los que está compuesto nuestro sol, la luz que más genera la energía que más escupe nuestro sol justo es la energía que responde a los colores visibles. O sea, nuestros ojos ven estos colores en específico porque nuestro sol genera esos colores a mayor cantidad. Entonces nuestros ojos son una respuesta a que ese sol está ahí. Con las edades de las estrellas, la luz que generan es diferente. O sea, por eso se vuelven como que Red Giants, porque entonces comienzan a emitir energía en otro, en otro lugar del espectro visible o menos o más. Y si se está moviendo, si no se está moviendo. O sea, si nuestro sol fuera mucho más viejo o mucho más joven, estaría emitiendo energía en otro espectro de luz. Y nuestros ojos por consecuencia no verían estos colores, sino otros. Y el tema es que hay unos colores en particular que atraviesan roca. Por ejemplo, hay unos colores en particular que atraviesan además el silicio. Bueno, que atraviesan el silicio. Por eso las ventanas son sólidas, pero transparentes. De hecho, por eso es que los celulares o el wifi atraviesan las paredes, porque en la frecuencia en la que se está transmitiendo en esa frecuencia, los materiales de las paredes son invisibles, o sea, son ventanas ven a través de la ventana. Y así que te deja para pensar el qué tal que los aliens vengan de otro planeta donde su sol no es tan joven o tan viejo como el nuestro. Y entonces sus ojos vean en otras frecuencias. Y eso es todo un tema, no? Pero bueno, dice, se lo que no se empayó, me notició, dice no me llaman muy uno. Qué mágico, Martínez, me estás diciendo que Superman es disléxico. Puede ser. En el Michael Borey se la bandera que es un espectro de luz. Hoy un poco. Sí, dice Alfonso que los aliens ven más espectro, que le cuide. Si subían a las otras galaxias, probablemente verían otros colores. Exacto. Sería que nos dice el descubrimiento del espectro del robo magnético. Lo que vemos, tocamos y sentimos es una mil millonésima de la realidad total. Adán Frías dice Vizca, busca Kiki and Boba Efect. Ah, claro, sí, vamos a buscar eso. Este sí, esto es todo un tema, pero si justo el tema es que no solo relacionamos los colores, sino también los sonidos. Entonces resulta que si yo les dijera a ustedes a cuál de estas, cuál de estas figuras creen que se llama Kiki y cuál de estas figuras creen que se llame Boba. Resulta que la gran mayoría de la gente diría que la de la izquierda se llama Kiki. No es obligatorio si lo piensan, no? Pero ahí está. En fin, este dice George, pero es que piensa que la chisca se usa en el foro está haciendo. No sé quién es Jules, no he visto euforia y qué lástima que esté siendo acusada de transmedicalismo. Quizá que dijo, no sé si quieras dar más contexto. Rock and Paris dice el vidrio absorbe luz ultravioleta y deja pasar el visible. Así que si viéramos luz ultravioleta, las ventanas no son transparentes. Exacto, exacto. Eso es impresionante de pensar, no en Carlos Gasky dice la energía emite energía en todo el espectro sin materia. Y a partir de ella no depende del material, emite o absorbe energía en ciertas temperaturas. De hecho, así es como sabemos que una estrella distante está compuesta de tal químico, no? No, 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 es que era más colores o menos o colores diferentes, alejantes, rola dice los aliens son de vidrio, por eso no los vemos exacto y la gente de bisexual también no va a hacer ese chiste. Dice que le que decidiera dyncia. Otros colores Martín es decir que sí. Superman es una buena pregunta, pero bueno. Ok, gente bonita. Creo que ahora sí es hora de irme despidiendo, ya estoy cumpliendo las tres horas y tantillo con todo y el break voy a tener que pegar los dos episodios. Estoy feliz que sobrevivimos dos horas, 32 minutos y colita con la transmisión sin caerse. Tenemos una transmisión estable, pero bueno, gracias por acompañar a la gente. Espero que le hayan pasado medianamente bien. Yo sí que la pasé bien hoy. George Pérez dice Jules es un personaje trans en euforia. Es interpretado por una actriz trans. Parece que le apoyo. Parece que apoyó una publicación que usaba personas no binarias de la transfobia y falta de acceso médico. Claro. De paso para la gente que no sabe qué es el transmedicalismo es cuando se dice que una persona es trans, pero solamente si se opera o solamente si toma hormonas, como que no aceptan que la gente sea trans si no están en un proceso médico. Y entonces está de la chingada porque no todo el mundo puede pagar hormonas, no quiero hormonas, no quiero operar, no todo el mundo puede pagar hormonas y todas estas cosas. Y hay gente que genuinamente se pone como de literal cuida ranchera, o sea lo que dicen. No, no, no. A ver, tú no eres trans hasta que te operes, nena. No es como según quién? Yo soy trans porque quiero. Se acabó. Y entonces hay gente que es que no piensa así y eso se le llama ser transmedicalista no es chido, pero bueno, suele ser y quiero decir algo horrible que la gente transmedicalista suele ser gente a veces un tantito más privilegiada que no entiende que no todo el mundo puede pagar una cirugía o que la quiere para ese chiste. Pero no sé si esto es el caso acá suele ser, no es una realidad global. Nomás digo yo desde mi observación que a veces es un tema del privilegio, no? Qué raro decir. Pero bueno, el caso es mi observación, no tiene que ser el caso, no me hagan caso con estas cosas. Rosalind Blue Jardín dice al menos que a saludar. Gracias. Capitán René dice este ángel más privilegiada y dice Carla Huidobro es el cuya rancherismo es feo. La neta sí, la neta, la neta, la neta, la neta. Sí, pero bueno, no hay piñas para ellos. Exacto. Muy bien. Va a pasar la pleca otra vez. Se analiza tenemos una conexión estable para un bus o una playera de una camiseta alemán y se llega al final. Buenas noches, pasa la pleca. Igual llegaste, llegaste para el abrazo del final. Gente bonita, gracias por estar acá y gracias por acompañarme. Estoy super que tenga feliz que haya funcionado después de todo. Supongo que le voy a tener que seguir jugando y esperar que no se siga cayendo la transmisión por millones de motivos, pero que ya no dependen de mí, dependen de mi enlace y es que tengo un enlace bueno. No sé bien qué hacer, excepto tener un enlace de respaldo. Voy a meditar porque se implica pagar dos líneas de Internet y honestamente, pues creo que sobrevivimos el show de hoy sin tener que pagar dos líneas de internet conmigo sola. O sea, hay que una diga no, es que entonces toda la familia se ha beneficiado. Algo haré. De hecho, les confieso, tengo planes de quizás buscar un espacio de transmitir y que se preste para otras. A mí no se planece largo plazo, pero como sea, gracias por estar acá. Preguntan a Michael Boria que soy mini roja. Sí, si hay un mini roja, por fin sale el mini roja en el tema de las bombas nucleares. Este tema se editó hace rato, no más que lo dejé para ahorita porque quería priorizar otros temas que venían desde antes. Es un video que editó Roy. Entonces es de esos que está lleno de memes y para la gente que no sabe de qué chingados estoy hablando por si Roja le va mal, por si nos reunimos tarde o temprano o por si nos queremos ir a dormir escuchando Ophelia. Yo publico los videos pregrabados de Roja que en un roja es un video pregrabado. No rojas en vivo, pero lo que yo hago aquí luego yo lo grabo como un video estándar de YouTube, de YouTube. Hey, ¿cómo están? Denle like esas cosas, no? Y entonces eso lo veo yo con ustedes porque esos videos miren, yo cuando los recibo de quien los edita, yo no los veo, yo los recibo y como estén, o sea, si si se les fue una plica que no es o si dije una estupidez y lejana y todo eso, yo lo subo y yo lo veo con ustedes porque también es su trabajo. O sea, son los editan a gusto y yo no estoy aquí para decirles que tienen que ser así, sino que hagan las cosas a su arte. Yo valoro mucho el arte de la gente que edita y hoy el video de hoy es de Roy. Entonces yo lo veo con ustedes. Más bien yo lo pongo en premier y me siento con ustedes en el chat a verlo también. Y es la primera vez que los veo. Así que si quieren caigan, se llama Mimi Roja porque sale como a las 12 y 15 o sea de mañana para que clasifique como de martes, no como de lunes. Y después de eso, pues ya nos vamos a ir a dormir en de Mimi Roja, pero son mini rojas, mini roja. Les espoilero que viene un proyecto a hacer rojas aún más cortitos, como para tipo Tik Tok, que se van a llamar nano roja o micro rojas. No me he decidido todavía, pero eso va a suceder. Jessica dice, al menos es un segundo modo que se procesa de la transmisión, pero pero este solo tengo una línea de una línea de 1000 megabit de una línea de 1000 de bajada y 200 de subida. Porque estamos sufriendo por esto o 300 de subida. Este es más. Vamos a vamos. Es que es por esto es que les digo exactamente qué es lo que está pasando con cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, dice Alex Jackson que le llaman a no roja. Exacto. Antonio Naya de la Torre deja un abrazote. Gracias de verdad por tu cariño y por tu amor. Aguante la guelga. Dice no pague otra con madre exacto total. O sea, de verdad creerme que cuando cuando les digo es que no quiero contratar las otras líneas porque estas cosas pasan. Dice Carlos Widobro, nano rojas, una chica y se dice no se hace. Así es cuando se estrenó dos PCs y eso también puede ser la verdad. Pero bueno, el punto es que es muy muerto y se deje esa línea en paz huevito. Dice me encanta que estaras en Tik Tok. Yo estoy en Tik Tok hace rato, no más que si quiero volver con todo el roja de la vida y eso va a suceder. Antonio dice no se envió mi mensaje, pero que pusiste no pasa nada. Te leo de todos modos y gracias por colaborar el caso. Entonces eso va a pasar ahorita y quiero que sepan que yo hago todo esto y con el máximo esfuerzo para que funcionen micros luces, las compus, todo esto porque valoro mucho roja. Ustedes son el centro de mi corazón. Entonces dice entonces es un ultra rojo cósmico. Puede que sí, pero como sea, todos modos sepan que yo aprecio mucho que estén acá, que se suscriban y justo todo este choro era para decirme choca que se caiga la transmisión porque las primeras personas que donan se pierden cara. Y entonces si no les menciono, no me odien, solamente sepan que les tengo en mi corazón. Dicenme, me comprendí que es short roja. No sabemos si es mini roja, micro roja, nano roja y demás. Como sea, le quieran un abrazo especial a Antonia Naya de la Torre, Sergio Quiroz, M.M. Samael y a Zenet por sus cariños y sus amores. También este este un abrazo a Arnulfo Harn, a la Lucy Fly por suscribirse y en el este el Facebook se suscribe Iván Esa Torres. Deja unas gracias por los mil, por los millones y por ser parte de esto. Dice Antonia, este era me alegro el corazón pasar por aquí en un breve momento. Te mando un abrazo, muchas piñas, espero vernos pronto. Claro que sí, dice Carlos Mazarígos, pero a continuación el canal de Ideales MX por ahora no. De hecho, voy a estar haciendo cositas con Pryde MX otra historia. Yo creo que el miércoles les estoy hablando más de eso, pero con Ideales por ahorita no mucho. No sé por qué les tengo en el fondo mi corazón. Primero que todo, quiero leer nomás la lista de la gente chiva que está en el Patreon. Ana Navarro, aflita, peña gordita, Guillermo Lanjar, Alex Sánchez, Franco Chocodas, Francisco Guedines, Ignis 13, Roby y Trini Pe. Gracias por su cariño y su amor. También te paso un super abrazo. Sancoco 616, Islanda S21, Wism Harris, Vianix, Valentina, Úrsula Montielo, un polinomio, Sergio Quiroz, And Abella, Samantha Pérez, Guzmán Ro, Hernández, Roger, Guillermo, Alberto Tegamina, Catarra, Wolfón Perosa, Rafael Villalobos, Priscila Martínez, Fraire, Pollo Rico, Pollo Perrón, Uch, Te queremos también a ti, Perrón, Perrón, Pedaita Santos, Paulinas y Patricia Rivera, Rodríguez, Pamela Gutiérrez, Pablo CGB, Omar Cienes 07, Noraneco 09, Néstor, Néstor, Maldonanaz, Lavares 07, Liana 00, Luma Salute, El Dimo de la Tutix, Labra, Buu, Cridia, Navcaza, KB2118, R Julián Galo 6, Josué Cortés, Jorge Díaz, Mi, Jessica Díaz, Díaz y Valle Vázquez, Yadeloid, Irene Rn, Ayno Tony, Igliana González, Panquex, Higado de Pato, Héctor F Arriola, Hallig, Guzabo Rocha, Gustavo González, Greg, 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 Jerónimo Quintero, Garnachita, Garnas, Susi, Gabriel Mesa, Flavio Madallos, Ir, Hernández, Fernando Cernos, Fabián 23, Ramos, Esa Rolo, un podcast más, El Marroquín, El Famoso, Edgar Riego, Edgar Riego, Donal del Valle de los Pepea, a quien nos tenemos mucho cariño y amor, también con familia, David Torres, Daniel Vargas, Dale Caro, quien se suscribió desde antes que se pudiera suscribir a ningún canal, Nadie, Dani, ese es el Imperator, es que Caro es la persona que llevó más suscrito a este canal desde el inicio. Un abrazo a Carlos Gravió, tocarlos como Capitán Guerrero y Abrián de Pérez Lindo, Blacks Fly, Berts Hernández, Azucena Máez, Ábrea Castillo, Artis Ron, Nurfo García, Franco Arnulfo García, Arendt 93, Árbaro, Bobsky, Arantz, Teitzel, Animar, Andy Mejía, Andrés Felipe, Hurtado Murillo, André Bete, André Conde, Ariansi, Coco, Tanavir, Alfonso 84, Alejandro González, Ale Galván, Alealdo Aguilar, Quiames 007, Aflita y Ada González. Gracias por ser parte de esto. Este es balanceado solo así. Le prometo que si me asomo, nomás que me da un poquito rabia, esto no debería estar pasando. Aprovecho también de paso, ya que estamos hablando de esto, de hablar de la gente chida que está en ti, moderación caro, uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutis del hígado de pata, fricta y gama volantes. Gracias por ser parte de esto, gente chida y bonita. Se hace narices y son un spot light apuntando a cada uno. Este también alza en la mano si les mencionas un hombre mentiras. Adelante, Buenas noches, tía. Besitos. Gama volantes dice Hey, pero nos encanta lanchas divinas. Ya sé este robot. Tania dice linda noche, qué gran programa. Gracias de verdad. Vamos a ser admirató y qué bonito. En fin, Jessica dice un ultra rombo rombo. Dice Antoniana. Besitos que nos han ido escuchando. Gracias. Exacto. En el aprovecho, entonces también me va a pasar por las plataformas. No siempre me dicen toda la gente que está conectada, entonces varía y depende, pero quiero superar un abrazo a Alejandro. Adelante Antonio, Nayela Torrano, Fue García, Alí de Alemán Carlos Mazarígos de HP Gama volantes, Jessica Mago Jota, Mario Luis Rivera, Martian Robotania, Roslin Blue Jardín, Roomba Sebastián Ariza. Yo sé que si estás por ahí, Adri Paniagua besitos, abrazos, Selenático. No sé si te sigues conectando, pero vamos a decir que sí, también de paso a Bea Crabiotto, que no sé que no es por ahí besitos especialitos en un abrazo. También a la gente que está en las plataformas de Facebook, no me dice, pero un abrazo en el Michael Borea Calahuidobro, Arnulfo García Franco dice todo el nombre completo. Imagínense en este que más andará por ahí. Gracias también por ser parte de esto y la gente chida que está en el Twitch. Híjole, como eligen ustedes los nombres más difíciles de leer? Y por eso creo que es que les quiero mucho, pero les quiero dejar un super abrazo. Ah, oh, super 421 TF Kula de Plays a Alexis de Nexis, Ana Manana y Bajo 10 Arthur de Baskerville, la ten huevito, Capitán Garra Negra, cifra H comand de ruta dan 6 8 2 Denise con dos eses LG FGALORAN KID GAMER 0 1 Isma 72, Jess Ramsa Kiken Chicken Killer Queen 0 1 Lili Tati, Luis Catalán, Dico Signo Maddie en San Amica en Coco 1, miso cada uno de cosas nueve no esté a Mister Visconset Pineda Place Saint Jerry y en Bajos Calet Camps, Carl Whitser Sofie Fox 21, Tis Claude Tobievo Tomás BM 001 Valwyn Virgo Pros y Yaja Ilustra. Gracias por todos los millones ser parte de esto. Mario Luis Rivera dice alguna frase que nos puedas decir. Sí, claro, tú varada Nick, tú lo dije bien y también este si ves a alguna persona en la diversidad, es un abrazo, un poquito de cariño y amor, pero bueno, dice huevito hora de brillar. Claro que sí, se va a ser narices y es lo único que se imagina es poder carrer besitos, cariño, amor. Gracias por estar acá. De verdad, Antonio Anaya de la Torre, Rock and Pirates, Rafael Agama Volantis, Angel Michael Boria, Brimo Hu, Killer Queen, este Elinora Póndigo, Hígado de Pato, Mario Luis Rivera, Gama Volantis, Aldubara, Elinira Alemán, Sara de noche. Yo sé que andas por ahí en Sebastián Arisa Martian, Antonio Anaya de la Torre, ya te veré, pero no pasa nada. Díganme y Gama Volantis, estoy leyendo y al azar un poquito, pero bueno, hay que rota el besito, rock and pirates, qué bonito ser parte del Poker Rap. Exacto. Alecarré también besitos, abrazos, cariño y amor. Pues nada, creo que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Gracias por ser parte de Roja. Nos vemos ahorita en unos minutillos. Gracias por acompañar. Espero que haya sido un show medianamente entretenido para mí. Si lo fue y qué bueno que ahora sí funcionó el enlace. Entonces esperemos que esto funcione también de ahora en adelante. Y ya dices que el más rojo exacto. Pineapples se asionaliza pineapple pen. Es que les quiero un chingo. Nos vemos en la próxima. Bye. Pines, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.